Real Madrid y Atlético rompen su pacto de no agresión. ¿Por quién lo dirá? Pincho. Y leo en esta información, aquí lo estáis viendo. Pincho y leo en esta información. Ambos clubes contemplarán reforzarse con jugadores del rival. La información la afirma Mario Cortegana. Pues si la afirma Mario Cortegana, aquí os presento, amigos, al señor Mario Cortegana. ¿Qué tal? Joder, mira lo que te voy a compartir ahora. La noticia que firmas tú hoy, pero claro, conozco a la gente, entonces yo me centro en esto. Real Madrid y Atlético rompen su pacto de no agresión en la cantera. La información la afirma Mario Cortegana y la gente ya, ponlo de Ana de Armas, ponlo de Ana de Armas. Iros a tomar por culo ya con Ana de Armas, coño, que no. Buah, gran Instagram de referencia. Es sinvergüenza. Bueno, la información la afirma Mario Cortegana. Es la portada que abre ahora mismo el diario Marca. ¿Qué contamos de esto, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pachado? Bueno, a mí me dicen que es de hace bastantes semanas, a nivel de cantera. Ya venían dándose una serie de tensiones y de problemas, de soplos, de oye que el Madrid viene a por este, oye que el Atleti viene a por este. Obviamente, ambos clubes lo niegan, lo han intentado tapar, pero la realidad es que ha habido movimientos que han levantado y han alimentado ciertas sospechas y que han provocado en que hace tiempo, ya digo, con la temporada todavía en juego, se rompiese el pacto de no agresión, que ayer hablaba con Julita del Mar, que es una máquina de todo lo que es el pueblo de Madrid y de cantera, y me estuvo diciendo que ella creía que era de 2005 el pacto, o sea, más de 15 años, que es una cosa entre presidentes además, y que se había mantenido y que ahora pues no está. De momento hay una situación de calma tensa, de vigilarse mucho, de a ver quién da el primer paso, pero está habiendo movimientos y puede haberlos más serios. Déjame que entonces salude y presente ya. El Marca es el imperio del monopolio. Familia Marca aparece hoy por el canal también. El señor... Bueno. Sí. No nos falta de nada en este canal, Marito. No nos falta de nada en este canal. Le tengo a unos metros. ¿Le tienes a unos metros? Pues vas a flipar aún. ¿Queréis más imperio del monopolio o diario Marca? Mira quién aparece también por este canal a esta hora de la mañana. Mr. Penny. Ah, no. Es increíble. Yo creo que no está en el diario. ¿Así cómo? Rubén. ¿Qué pasa? Mira que te pedí que no me pusieras con David. Ya lo sé, tío. Solo me pediste una cosa. Por favor, con David no más. Y justo lo clavo hoy. Bueno, mira. Con Rubén. A Carpio no lo veo desde hace años. O sea, estamos aquí Mario y yo levantando el imperio de Marca cada día. Él nos dirige desde su despacho en el norte de la capital. La última Champions del Barça, no nos vemos. Te digo una cosa. Yo si fuera Carpio me hubiera comprado una casa en Roche y mientras veo el mar en Cádiz os llamaría por teléfono. Si así es. Correcto. Mira Rubén, una de las cosas que yo más he notado en estos meses en Marca, que es una pasada, que es que cualquier línea, cualquier cosa que escribes, la leen al momento hasta en China. Me escribió una persona que sabe, después de que salga la noticia, de hecho me la comparte por WhatsApp y me pone, hay un pepinazo en la cantera del Atleti que el Madrid quiere firmar y que el Atlético de Madrid le paga mucha pasta. Oye, se te ha quedado, perdóname Mario, se te ha quedado, ahora ya no, se te había quedado congelado pero tenías buen frame, era una buena sonrisa, la verdad. Ah, bueno, mira, por lo menos, no, creo que porque estaba mirando el WhatsApp. Escúchame, que te ha escrito una persona, cuéntamelo otra vez, porfa. Me ha escrito una persona que sabe mucho de esto, diciéndome que me comparte la noticia que hemos publicado en Marca y me dice que hay un jugador que es la leche en el Atleti, a ver si me da el nombre. Yo tenía algún nombre, pero ¿sabes lo que pasa? Que son chavales tan pequeños que asusta un poco poner ahí Pepito Domínguez y que el Real Madrid y el Atleti rompen la cantera por Pepito Domínguez. Tiene 16 años, da un poco de pudor, pero bueno, me dice que hay un jugador muy potente del Atlético de Madrid que el Madrid lo quiere firmar de cantera y que el Atlético le está pagando, le está ofreciendo mucha pasta. Ahora cuando acabemos aquí le preguntaré, a ver, para ir recopilando nombres porque esto tiene pinta de que son movimientos bidireccionales y que se están tocando a muchos jugadores. Vale, como tú tienes que irte en 10 minutos, Mario, te voy preguntando a ti antes, que sé que tienes jaleo ahí en la redacción. Yo, os voy a decir la verdad, no sé a David y a Carlos que le parece y a ti a Mario, yo en el primero que he pensado es en Joao Félix. No sé si es una gilipolle, la verdad, pero como ayer, ayer estuvo aquí José Félix y me dijo José Félix, eso de que el Atlético quiere vender a Joao Félix seguramente sea verdad, pero yo tengo la sensación de que la gente de su entorno lo está moviendo. Y yo dije, oh, tía. Sí, 100%. ¿100%? Pero esto, pero esto de todas formas, que hay que precisarlo, esto de momento es cantera. Esto es cantera. Y desde hace tiempo. Es verdad que Meana ha estado informando, y de hecho lo cito ahí, que hoy hay una reunión, según Antón, que es un periodista muy fiable, que hoy hay una reunión a los más altos niveles, por la que se va a tratar el tema de la cantera también, pero que incluso la ruptura puede ser global. Y ahí ya sí que podríamos hacernos nuestras pajillas mentales con Joao Félix y con lo que queramos. A ver, que te estaba leyendo aquí lo que citas de Meana. Según informó el periodista Antón Meana en la cadena SER, la ruptura se podría ver ampliada a todas las categorías del Real Madrid Atlético. Este martes habrá una reunión, o sea, hoy, reunión para tratar el asunto incluyendo lo sucedido en la cantera. O sea que, a ver, no es romper relaciones, pero digamos que en lo que afecta a lo deportivo sí, ¿eh? O sea, es, ya está, si me gusta Joao Félix te lo quito y que en realidad ha habido movimientos. Ha habido varios casos últimamente. Está el tema de lo que ocurrió en la Jout League, que se dio entrada a unos aficionados, creo que eran radicales del Atlético, y bueno, por el comportamiento seguro, que hicieron cánticos racistas contra Peter Federico. Ha habido también lo del tema del pasillo, como lo ha expresado el Atlético y que no ha gustado en el Real Madrid. O sea que, al final, hay un caldo de cultivo que no podemos obviar y que está teniendo consecuencias. Ha habido roces por ahí, es verdad. ¿Qué os parece, Carlos, David? A mí siempre me parece una tontería esto del pacto de una agresión. Es que no entiendo ni a quién beneficia ni a quién perjudica. Yo creo que, al final, el que tiene pasta es el que sale perjudicado, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho imaginar que el Atleti pueda apretarle mucho al Real Madrid. ¿Le puede quitar jugadores de la cantera? Sí, siempre y cuando quiera el Real Madrid. Porque, al final, el que tiene el potencial económico de su lado es el que sale perjudicado con un pacto de agresiones. Es como si el Barcelona hace un pacto de una agresión con el español. Pues sí, como caballeros queda muy bien, queda muy bonito. Pero, al final, el que tiene la pasta tiene la sartén por el mango. Y, al final, si haces un pacto de una agresión, el que gana es el que es inferior económicamente hablando. A mí me parece que aquello no tenía ningún sentido. Sobre todo, no tenía sentido si el Real Madrid se ha interesado, por ejemplo, en Joe Félix. Es que no le encuentro ningún sentido. Lo que no entiendo es por qué rompen relaciones. ¿Por algo en concreto? ¿Por lo de la Joe Félix? ¿Por algún tema en particular? ¿O porque el Madrid, sencillamente, se ha cansado del tema del pacto de una agresión y le interesa al chaval? Pues mira, a mí lo que me dicen, sobre todo, es que el pacto se estaba rompiendo sin romperse del todo. Que a ambos clubes han llegado chivatazos, incluso con pruebas de... Bueno, pues imagínate, una gente diciendo, oye, que en un proceso de renovación, oye, que si no, que igual nos podemos ir al Madrid. Oye, que si no, no se ha llamado el Atlético. Y en esos roces, más todo lo que pasó en la Yaoli, tampoco ayuda el tema del pasillo. O sea, que a escala aún mayor también está habiendo problemas. Se ha formado ahí una mezcla que acabó dinamitando esto. Lo de la cantera viene ya de lejos, insisto. Por lo menos un mes y medio sí que tiene esta situación. ¿Por qué? Esto de los pactos de agresión, de todas formas, no es exclusivo de Madrid y Atleti. Por ejemplo, el Madrid lo tenía desde hace años con el Manchester City, con el Paris Saint-Germain, con varios clubes, con los que acordaron, en caso de que algún futbolista se... Pues con el papel han disimulado muy bien el pacto de agresión, macho. No habéis tocado las pelotas ni nada en los últimos cinco años. Déjame hablar. No, en serio. Quedaron en que cuando un futbolista llegara y a la hora de renovar le dijera a su club oye, tengo una oferta de uno de los grandes, inmediatamente entre ellos se iban a comunicar para saber si esa oferta era verdad o no. Esto, como bien dice David, pues al final llega un momento en el que tú tienes o un equipo de esos tiene un jugador que te interesa mucho y es muy difícil de mantener. Y, de hecho, por eso ahora mismo la relación entre el PSG y el Madrid está rota. Ese mismo pacto, por ejemplo, también lo tienen con el Barça. Eso te iba a decir, lo había escuchado yo, ¿no? La Porta Florentino. Sí. Hombre, es que ese pacto tiene más sentido. Es que yo creo que el otro día lo dijeron, ¿por qué era? Por Araujo, ¿no? Por cosas así, o sea, que se han podido tocar y se han respetado siempre. O por Gaby. Gaby tiene una cláusula de 50 millones de euros, pero ese pacto sí que tiene sentido. Porque por el tema Superliga, por la guerra del Madrid y el Barcelona, con Tebas también ahora más recientemente, sí que tiene sentido que el Madrid no le toque las narices al Barcelona ni viceversa. Es decir, vamos a darnos la mano, vamos primero a aniquilar a todos los rivales en común que tenemos y cuando hayamos acabado con ellos, pues tú y yo, como siempre, con la de Figo, con la del otro, la de Luis Enrique y el de la moto. Ese pacto sí que tiene sentido, Barça-Madrid. Por cierto, yo si fuese el Real Madrid, por Gaby, igual me pensaba el romper el pacto este. Ya sé que la Superliga… Olvídalo. Ya, ya, ya. Están entrando sudores fríos a la bícea. Claro, es que son 50 kilos, ¿eh? Es que eso es una gala. Claro. Un chollo. Gaby, si hubiese querido, ya se hubiese ido aceptando simplemente la oferta que ya le puso formalmente encima de la mesa al Liverpool. Bueno… Es decir, Gaby, si quiere, se va. David, no sé qué información manejáis, pero creo que fue ayer en el chiringuito a Darío que dijo que el Barça le había escrito a su representante un mail pidiéndole perdón porque no le había llegado, no le había hecho la oferta. O sea, que el Barça se debió dar cuenta… Lo vi anoche eso y flipé. Yo digo, pero no es verdad esto, o sea… O sea, no que no sea verdad la información, sino que pensé, no puede ser verdad que el Barça le haya estado diciendo a Gaby, a ver si contestas, a ver si contestas, y le ha dicho el representante, hijo puta, ¿me una oferta? Como lo de la lotería, ¿no? A ver si me toca, a ver si me toca, a ver si compras. Es que cuando la puerta raja de que no le contesta a Iván de la Peña, de la Peña, nos dice a los periodistas que no les ha llegado ninguna oferta en firme, oferta que ya tiene sobre la mesa, se van de la Peña y que se supone ya se ha leído, la ha ojeado y en breve se va a reunir con él, con el Barcelona. Yo creo que en el tema de Gaby no hay posibilidad de que se marche porque, de momento, no se quiere marchar del Barcelona y la única intención, como la tuvo Araujo, que se podría haber marchado, es seguir en Barcelona. De todas formas, yo creo que el Barça está confundiendo un poco sus prioridades. Se está hablando de Lewandowski, se está hablando ahora de Di María, si es el último en entrar. El Barça tiene poca pasta, eso es evidente. Las prioridades para invertir ese dinero tienen que ser en mantener a sus mejores jugadores, sobre todo a los jóvenes, a los que de aquí a los próximos cinco años van a ser la base del equipo, los que te van a ayudar a salir... Discrepo, discrepo, subdirector. Por nada. Oye, hacemos una cosa, rompemos el pacto, fichas a Di María y vendes por 60 millones a Gaby al Madrid. Discrepas. Ojo. Yo soy de los que piensan que el Barcelona tiene un futuro que pinta muy bien, con los jóvenes que tiene, no ahora a corto plazo, pero en tres, cuatro años. Yo creo que los Araujo, Gaby, Ansufati, yo creo que le van a dar muy buen rendimiento deportivo al club y creo que al Barcelona lo que le urge, además del tema económico, hablamos de lo deportivo, es fichar a tíos de presente. Es decir, tíos, que el año que viene no solo peleen por meterse en Liga de Campeones y creo que un tío como Di María, a coste cero, con una ficha adecuada a la economía de guerra del club, a mí me parece una gran oportunidad. Mira lo que decía ayer Guardiola, de si el Barcelona de verdad se puede permitir un Lewandowski y un Di María. Es que es verdad que hay que apostar también un poco por el presente, por rendimiento inmediato, pero a lo mejor ese año o dos años que te vayan a solucionar, te están volviendo a condicionar a cinco años vista el tema económico. Claro. Oye, Mario, que sé que te tienes que ir y ya te he preguntado por la rotura del pacto, esto también lo firmas tú hoy en marca. Gabriel Jesús cuesta 50 millones de euros. Eso es. Ya desde abril hubo negociaciones entre los agentes de Gabriel Jesús y el Manchester City. Para ninguno de los dos sería un drama continuar juntos y acabar contrato, porque no es que estén viviendo una pesadilla Gabriel Jesús en el City ni que el City esté descontento con él, al contrario. Pero bueno, viendo que una renovación sí que no se iba a dar por diferentes motivos, se empezó a tratar su situación y buscar la mejor forma de que saliese y ahí se fijó un precio, que luego las negociaciones se pueden, bueno, aumentar sería extraño, pero sí reducir, que es entre 45 y 50 millones de euros. Ese es el precio que el City ha pensado después de un estudio de mercado y que le ha comunicado a los agentes del jugador para poder salir de allí. Vale, pues como sé que tienes jaleo ahí en la redacción, te dejo que te vayas, si te quieres pasarlo con un radio yo te paso, si no nos vemos mañana, ¿vale? Perfecto, te aviso, venga, muchas gracias. Un abrazo, tío. Se va a tomar un café ahora, está la cafetería. Me ha dicho que tenía, creo que tenía entrevista en la redacción, juraría, ¿eh? Bueno, viene Elena Condis ahora en 10 minutos, por eso me apetece mucho el asunto este del Barça que se ha desatado y el debate este. Por eso antes de eso, vamos a… O sea, que traes a Carpio para intoxicar y embarrar el debate, ¿no? El debate limpio y pulcro que queríamos antes del Barça, lo vamos a embarrar. Trae a Carpio para que aporte sensatez, como hizo ayer Guadalajara. Correcto. Tú eres el de la lona en este debate. Tú sacas la lona, tiras el barro y a la vea, a rebozarnos. Mira qué raro, porque David no es muy de barro, ¿eh? Pero de vez en cuando se tira, es verdad. Ojo, ojo. Hoy no, Rubén, hoy no toca. Pero como en el próximo amistoso de Argentina. Ojo. Mi Messi, me haga otro hat-trick. No creo. Arrancamos debate Balón de Oro. No te creo. Aún se lo levantaremos a Benzema. Ojo, oye, marcó cinco, ¿eh? Oye, ya tienes fecha. Era agosto, septiembre. Era la final del Mundial, creo, ¿no, David? Oye, que a Cristiano Ronaldo le dieron un Balón de Oro por una repesca, que cambiaron las normas. ¿Os acordáis? Que dijeron en el descanso, oye, alargamos plazo. Y por marcarle tres a Islas Ferroga o Andorra, no sé quién era, le dieron un Balón de Oro. Tres goles más, hay debate. Qué sinvergüenza. Si no me... Entre goles y asistencia... A Cristiano Ronaldo le dieron cuatro Balones de Oro porque ganó cuatro Champions, David. Entiendo que tú no sepas lo que es eso. Y a Messi se los dieron injustamente. Oye, pero no conocerás... El último para mi criterio, sí. El último. No conocerás a nadie en Barcelona que ponga en cuestión que Benzema merece el Balón de Oro. Pero nadie, ni el más culé de los culés, te dice que no lo merece. Ahora, yo te digo que en los años gloriosos de Messi, y no hablo del de Iniesta y Xavi, que ahí a lo mejor no lo merecía, en el más glorioso de Messi, el de los seis títulos, en Madrid se discutió. Sí. Porque siempre estaba él, ah, bueno, es que con Argentina... Al loro que no estamos tan mal. Tienes razón en eso, pero es que en esos años se discutía hasta que el juego del Barça era aburrido, porque decían que no era vertical, ¿sabes? O sea, pues bueno, que la gente diga lo que quiera. Eso es verdad, eso es verdad. Oye, Rubén, otro tema que hay que poner sobre la mesa, Erick García. Ojo, Erick García. A ver cuándo acabe. Es una vergüenza. O sea, lo que están haciendo con Erick, a mí me parece un bochorno, porque yo puedo aceptar la crítica deportiva de que no te guste un central. Pero ahora, el ensañamiento continuo con un chaval, ojo, de 21 años, continuamente, cada vez que España juega mal o tiene un mal resultado, me parece poco menos que una auténtica vergüenza. ¿Para ti hay ensañamiento? No, es el mismo proceso, para mí, que pasó con Gaby. Es decir, le pegan en el culo de Erick García a Luis Enrique, porque no pueden darle a él directamente. La diferencia, para mí, es que Erick García no está demostrando por ahora toda la calidad que cabe esperar de él. Para mí sí. Para mí sí. Pero es que hay que darle tiempo. O sea, yo cuando... Mira, yo tengo clara una cosa. O sea, cuando Luis Enrique apuesta claramente por un tío... Sí. Me espero y dejo que pase el tiempo, porque al final es que le está dando la razón en casi todas las apuestas que está haciendo. Yo estoy de acuerdo con eso, Carlos. Pero creo que este es el mayor encabezonamiento que tiene. Y creo que es Luis Enrique el que le está poniendo tan al descubierto a Erick. Porque si no está bien... Es que la temporada en el Barça ya no ha sido buena, tío. O sea, es que en el Barça le cuestionan. Que sí. Pero el otro día, en el partido de España, falla en el gol. ¿Cierto? Yo entiendo que sí. Oye, ha fallado. ¿Por qué nadie dice que Carvajal sale en la foto del primer gol? O sea, el ensañamiento debería ser el mismo. O al menos compartido. No silenciar uno. Absolutamente silenciado. Ojo, que Carvajal está jugando muy bien. Y que no merece ni una crítica porque se puede fallar. Pero no puede ser que uno lo silenciemos absolutamente. Y en cambio el del otro es un blando, no tiene calidad. Que tiene 21 años. 21 años. Que con 21 años, Carlas Puyol, Sergio Ramos, no eran titulares ni jugaban en la selección. Yo lo que digo, que es que están matando a un chaval. Que yo entiendo que le critiquen, pero no para atacar al seleccionador. Al final también es que por la forma que tiene Luis Enrique de Ser, cuando el foco de la crítica se centra en un jugador, yo creo que lo primero que hace es respaldarle. Casi por encima, os diría, del rendimiento que tenga. Es que es la prensa de Madrid. Lo hizo con Morata en la Eurocopa. Lo ha dicho alguna vez. Lo dijo con Morata. Morata y 10 más. Pues ahora mismo probablemente sea Eric García y 10 más. Aunque el nivel que esté dando no sea bueno. Y luego, si ve que ese nivel no lo está manteniendo, le quitará. Pero le quitará cuando ya no esté la crítica tan centrada. Sí, que no parezca que lo ha quitado la gente. Eso es verdad. O sea, yo veo entonces a David ya muy activo en su militancia. Tiene dos carriles. Como Messi vuelve a hacer un gran partido, va a pedir el Balón de Oro para Messi. Ojo a este tema. Y luego hay un ensañamiento, por lo que le he escuchado al final incluso, de la prensa de Madrid, Valors, contra Eric García. O sea, tú, David, ¿crees que Eric, por ejemplo, es mejor central que Nacho para ir a la selección? No, yo lo que digo, yo reconociendo, yo llevaba a Nacho. Yo creo que la temporada de Nacho merece ir a la selección. Ahora, entiendo perfectamente, para el fútbol que quiere practicar Luis Enrique, le es mucho más válido un jugador como Eric que un jugador del corte de Nacho. Es decir, Luis Enrique ha mamado a Cantera al Barcelona muchos años y le gusta esa forma de entender el fútbol. Y prefiere un central que no sea tan contundente como otro tipo de centrales, pero que tenga una salida más limpia de balón, por ejemplo. Luis Enrique asume que tiene 21 años y que Eric García tiene que crecer y tiene que fallar. Con lo cual, si lo llama, lo convoca y le hace jugar, es porque le gusta mucho Eric García. Yo creo que es un perfil Gerard Piqué. Ojo, le queda mucho tiempo para crecer, para acercárselo a algo a Piqué. Pero yo entiendo perfectamente que apueste por Eric García. Sí, pero no creéis que le expone, David. Es que los ataques a Eric Rubén, los ataques a Eric, son precisamente de los que quieren que llame a Nacho. Y no porque Nacho haya hecho una gran temporada, que la ha hecho. Si Nacho jugase en el Deportivo a la vez, nadie pedía a Nacho. Nadie. Sí, ¿tú crees que se está trasladando a la Selección a la Guerra Madrid-Barça? Pero vamos, es que en este país no existe debate de la Selección sin camiseta. Sí, sí, sí. Eso, Rubén, es indiscutible. O sea, el día que nombraron a Luis Enrique seleccionador, sabíamos que si ya habitualmente el puesto de seleccionador conlleva esa división y esa crítica, Luis Enrique es un tío que se ha significado mucho. Primero estuvo en el Madrid, luego en el Barcelona, y se ha significado claramente por su simpatía, por estilo de juego, por identificación con cultura del club, por lo que sea. O sea, él se siente más del Barcelona que del Madrid. Pues es que yo, de hecho, juraría, David, que se considera, no sé si lo ha dicho él, pero antimadridista. O por lo menos se le ha ubicado en esa zona, no siquiera en alguien templado. Bueno, no, no lo ha dicho abiertamente, pero siempre circula aquella rueda de prensa cuando le preguntaron cómo te ves ahora que juegas en el Barcelona, en los cromos, con la camiseta del Real Madrid. Y decía, la verdad es que no me veo, no me reconozco. Y que no hay ningún problema. Lo que pasa es que este país no lo acepta. Porque aquí, si te chocas contra el autobús del Real Madrid, eres el enemigo público número uno. Y ese es el gran problema. O sea, para ti hay persecución. La gente está deseando, no deseando, pero la gente apoya a España. Pero está pensando, pero ojo, yo le apoyo. Pero si palman, iremos a por él. Que nadie tenga ninguna duda. Me gustó el otro día el debate este de con quién van a ir los madridistas que no quieren ir con España cuando... Y entonces lo de Brasil. Dejadme que, por las mañanas, ¿hacéis algún deporte? ¿Hacéis debería? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Yoga, por ejemplo? ¿Pilates? Hacía boxeo. Hasta hace poco boxeo, que voy a recuperar ahora en breve. Ah, qué bien. A ver qué está haciendo Elena Condi. ¿Qué pasa, Helen? ¿Qué tal, gente? Bueno, pues yo he hecho un poco de bici. Ah, un poquito de bici. Spinning. Sí, un poco de spinning, pero en casa, ¿eh? Con una aplicación. Ah, muy bien. Porque últimamente me cuesta un poco ir al gimnasio, la verdad. Mira, David. Oye, bonita, ¿qué planta es esa que tiene? Parece una palmera, ¿no? ¿Es palmera eso? Una palmerita, pero necesita agua porque ya está un poco pocha, ¿eh? Está bonito. Yo hubiera dicho que era de mentira. No, no, es de verdad, es de verdad. O sea, que si la gente de Twitch tiene recomendaciones para reanimarla, bienvenidas son. David seguro que sabe de jardinería. Hombre, pues yo era un gran seguidor del Paramundina. Sí. Antes que yo era muy seguidor. El Paramundina. Sí, sí. Me encantaban las plantas. Según goles, más todavía. Sí, las plantas, el barro, los charcos, el agüita. Helen, estábamos hablando ahora, David ha traído dos debates. De los que no íbamos a hablar y que, por supuesto, como muy bien dice siempre Carpio, nos ha vuelto a llevar a su terreno y ha vuelto a hablar de lo que a él le salía de los cojones. Primero, que como meta mucho un partido, un hat-trick Messi va a pedir balón de oro para Messi. Ese yo creo que lo hemos despejado como hemos podido. Pero el segundo es que a Eric García se lo está tratando… Vamos, que hay una persecución casi de la prensa madridista en las críticas a Eric García en la selección. Pero es que también hubo persecución cuando Luis Enrique convocó a Gaby. Todo lo que hace Luis Enrique parece que esté mal. Y yo recuerdo que Eric García fue el mismo que neutralizó a Mbappé contra Francia. Y recuerdo que Eric García también fue muy importante para España en la Eurocopa pasada. Llegaron a semifinales y él era una pieza clave para el seleccionador. Así que yo no entiendo por qué le caen tantos palos a Eric García, que ha jugado en el City, que ha jugado en el Barça y que tiene un papel importante en los equipos. O sea, es que en la foto del otro gol en la República Checa aparece más Carvajal que Eric García. Si no, todos los palos van para el central. Lo que decía David. El argumentario es el mismo, Rubén. ¿Te das cuenta? Lo tienen, yo creo que se escribe en el relato. No, pero no es el relato. Es que de verdad, a Eric García se le tiene manía. Igual que al seleccionador, igual a todo lo que huele a... Espera, Elena, Elena, vamos a dejar un momento de esta ecuación. Vamos a sacar a Luis Enrique. Y vamos a centrarlo solo, solo en Eric García. ¿De verdad tú me dices que la trayectoria que ha llevado Eric García en la solución se está siendo buena? ¿A ti le parece verdad que no? Sí, Carlos... Que es lógico que no haya una discusión. Y olvídate de Luis Enrique ahora. Y del madridismo y de la caverna y de todas las milongas de David. Correcto. A ver, vamos a ver. Yo creo que la selección tiene un problema a nivel defensivo, pero que no es única y exclusivamente de Eric García. Es que estamos individualizando en un solo jugador y ya viene de lejos. Ya viene de lejos. Es que se le está, de verdad, se le está señalando yo creo que injustamente. Porque es que el otro día yo creo que nadie estuvo del todo acertado. Sin embargo, todo es Eric García, Eric García, Eric García. O sea, para lo que juega la selección yo creo que es un central que le viene muy bien a Luis Enrique. Por la salida del balón y por otras cosas. Pero yo entiendo que los equipos de Luis Enrique, igual que el Barça, igual que otros equipos que juegan a este sistema, necesitan defender todos en grupo. El colectivo, no solo un único jugador, en este caso, Eric García. Y aparte digo una cosa, Xavi considera que es el defensa más inteligente que tiene en la plantilla. Por algo será. Xavi sabe más de fútbol que los cuatro juntos, ¿o no? Bueno, yo, o sea, que sabe más que Xavi y que todos nosotros, seguro. Pero que yo creo que al chaval a veces, incluso cuando no está bien y le ponen a los pies de los caballos, estaba pensando si somos nosotros muy injustos. Porque yo he visto a más gente pegar algún palo a Eric García. Y me estaba acordando de esto el otro día en la República Checa. Marc García pidió para Marco. Quería jugar para el otro Marco, pero la bola salió. ¡Finalmente! Es que no me lo puedo creer. ¡Cucha! ¡Mano a mano! ¡Chuta cucha! ¡Gol! 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 Pero bueno, otra vez. Es una cosa de losco. ¡Paco, escúchame cuando te lo digo! ¡Somos muy malos atrás! ¡Somos muy malos atrás! ¡Una pelota! Véase la cara de Toribio cuando Lama se enfada. Miradle al fondo. ¡Tres cuartos de cancha, coño! ¡A la espalda de los dos centrales! ¡Pero Eric García, hombre! ¡Cómo puede ser central de división de honor, hombre! ¡Dejan solo a Cucha! ¡Cucha llega! ¡Antes falló! ¡Y ahora le dice! ¡Cucharita, Unai! ¡Cucharita por arriba! ¡Marca a la República Checa! ¡Marca! ¡Yankucha! ¡Somos horribles atrás! ¡Somos horribles atrás! ¡Correcto! Y es verdad lo que dice Elena, de que, a ver, y además Luis Enrique lo dejó muy claro el otro día. El problema que tiene España en defensa es de toda la defensa. Bueno, más que de toda la defensa, de todo el equipo. No es solo cuestión de señalar a un futbolista en concreto. Pero los creadores del relato desde Barcelona están vendiéndonos una milonga de Eric García que me parece exagerada. Porque si fuera tan bueno, si tuviera tantísimas condiciones... ¡Déjame hablar! ¡Os tocará mamar como os pasó con Gaby! ¡Con Gaby fue lo mismo! ¡Lo mismo! Escúchame, escúchame, ¿cuáles es el mismo? ¡Hombre! ¡Y con Ansufati, lo mismo! David, David, si te dejas un nombre propio, porque al principio también se rajaba de Pedri. ¡De Pedri! Rubén, Rubén, la caverna de Barcelona es tremenda. Pero es que hay caverna también en Barcelona, no me lo creo. Hombre, sí la hay. Sí, pero los altavoces de la caverna de Barcelona nada tienen que ver con los de Madrid. Es decir, los de Madrid tienen unos amplificadores que llegan a todo el mundo. Y por eso hay gente que piensa que lo que se dice desde Madrid es la única verdad del fútbol de este país. Y no es así. A veces aciertan y a veces no aciertan, como la de Barcelona. Pero hace mucho más ruido la presa Madrid. Y si no, ¿de qué os creéis lo de Eric García? Ponme el primer gol, a ver si la más raja de Dani Carvajal. Ponme el primer gol. David, ¿cuál es el mejor equipo de Europa sacando el balón jugado desde atrás? Es el Manchester City de Guardiola, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿En qué equipo estaba Eric García? En el Manchester City. Por eso. ¿Y por qué se lo limpia a Guardiola? Por eso. Otra mentira. Otra mentira. Otra mentira que repetís en Madrid continuamente. Que no es así. Que no es así. Que una cosa es decir que no era titular indiscutible en el City, que no lo era. Es verdad que estaba jugando cada vez más. Pero que la intención de Guardiola era renovar a Eric García. No para ser... Y por eso lo dejan salir, ¿no? No, lo dejan salir, no. Se quiso marchar. El chico no quería vivir en Inglaterra. Quería volver a Barcelona. Tenía la oportunidad. Ahora viene el rollito de la lluvia, de que en Inglaterra... No, no. El rollito es decir que los jugadores vienen al Madrid porque solo quieren jugar al Madrid desde pequeño. A ver, Carpio. No, no. Es que, Carpio, Carpio, Carpio... Está construyendo un relato. Carpio, Carpio, a ti... Que me levanto y me voy, Rubén. Carpio, a tú... A ver. No, no. A ti... De uno en uno, por favor. Carpio, es que, vamos a ver, parece aquí que nos estemos ensañando contra Carpio, pero a ti tu periódico te manda... No, es que os estáis ensañando contra Carpio. Es mi jefe, ¿eh? No, pero Carpio, a ti tu periódico te manda cinco años a Manchester. Estás muy bien, curlas muy a gusto. Caes en depresión, ya te lo digo yo. Pero llega un momento en que te ofrecen la oportunidad de volver otra vez a tu casa en mejores condiciones y siendo una pieza clave para tu periódico en tu ciudad. ¿No querrías volver? Pues lo mismo le pasó a Erick García. Elena, se te está olvidando decir que es que en Inglaterra no podía trabajar o no trabajaba haciendo mis funciones todos los días porque ponían a otro a hacerlas. Bueno, pero escucha... Con Erick García. Carlos, pero en el Barça tampoco ha sido titular indiscutible porque están por delante Piqué y Araujo. Pero precisamente, si es que si es un argumento para demostrar, de verdad, que no tengo nada en contra de Erick García. Yo lo que digo es que en este caso entiendo que haya un debate. Yo no digo que no vuelva a la selección ni nada. Digo que entiendo el debate con Erick García en la selección. Yo no le veo el nivel que le veis vosotros. Ya está, no pasa nada. Yo también entiendo. Yo que te iba a decir, Carlos. Pero es que Rubén, Rubén Carpio, que a Erick García lo firman porque tiene 21 años y porque en el club imaginan que cuando tenga 27, 28 va a ser un central de la leche. Es decir, lo firman con 21 con el riesgo. Y aún sabiéndote que va a fallar y que tienen que pulirlo y que tienen que mejorarlo. Repito que... Por eso lo está manteniendo Luis Enrique, si lo entiendo. Pues ya está. Entonces, ¿qué discutimos? ¿Qué discutimos? ¿Que cada vez que juegue mal España es culpa de Erick García? No, yo lo que digo es... Que los creadores de relato, cada vez que se dice algo en contra de un futbolista del Barça, saltáis de uñas, macho. Porque yo entiendo que a vosotros os gusta más el central leñero, el contundente, el que va con los coditos por arriba, que yo lo entiendo. Pues hay para gustos los colores. O sea, le gusta al Rudiger, no te falta decirle. Le gusta al Rudiger. No, pero a Luis Enrique ya... Pero vamos a ver, David. Si Erick García, yo creo, si Erick García no ha sido, como decía Elena, central titular esta temporada, porque Piqué y Araujo cuando también son los centrales titulares, ¿el central titular o tercer central del campeón de Europa está peor que Erick García? Yo es lo que digo, o sea, mi planteamiento es, y a lo mejor es el argumento de lo que decís, la central lechera o la caverna, de verdad, he hecho mejor temporada de Erick García. Rubén, te lo aviso. O sea, de verdad, la temporada, para vosotros objetivamente, de verdad, la temporada de Erick García es mejor que la de Nacho, porque para mí no. Y la del año pasado, para mí fue mejor la de Albiol que la de cualquiera de los otros centrales. O sea, no hablo de Nacho. O sea, para mí la pareja de centrales titulares en la Eurocopa debió ser Pau Albiol, que fue la mejor pareja de la Liga. Para ti, Rubén, Rubén, para ti la temporada de Busquets es merecedora de ser el líder de la selección. Es que sabe lo que pasa. O es que es tan bueno y así. Claro. ¿Y Jordi Alba? ¿Quién hay por Busquets? Y yo digo, Rodri, que es un futbolista de un futuro esplenderoso. A Rodri Guardiola este año lo ha sentado alguna vez. Sí, pero ha sido titular. Pero ha sido titular. Sí, pero escucha, le ha peleado el puesto Fernandinho. Y Fernandinho está para irse ya a jubilarse. O sea, yo que soy un enamorado de Rodri y de que tiene 16 años que le veía jugar en el Villarreal C, o en el juvenil. O sea, la temporada de Rodri que ha terminado siendo titular y ha ido a mejor, al principio no fue buena. Y cuando han jugado los dos en la selección, Rodri no ha tirado la puerta abajo contra Busquets. Entonces yo entiendo que diga Busquets, porque en la selección juega bien. Es que yo creo que el Busquets de la selección es mejor que el del Barça, tío. Esta temporada. Es que te voy a decir una cosa, es que nadie tira la puerta abajo cuando está al lado de Busquets. Ni Frenkie de Jong, por eso tenemos este debate en Barcelona, ni Rodri, ni Nico, ni nadie. Es que Busquets gustará más o menos, pero sigue siendo titular indiscutible en el Barça porque cuando él no juega, que se ha perdido dos partidos, se nota en el centro del campo y en la selección pasa exactamente lo mismo. Yo creo que Busquets con 35 años va a ser mejor que muchos otros. Y aparte, los futbolistas creo que tienen también un problema, que cuando están al lado de Busquets le ven tantos galones, tanta ascendencia y tanto talento que les cuesta tomar el liderazgo sin él o a su lado. Que es lo que le pasa, es el problema que tiene Frenkie de Jong. Que hasta que no acabe Busquets su etapa en el Barça, si es que Frenkie se queda, no podrá ser el jugador que vemos en Países Bajos. Por cierto, Elena, muy feo que queráis echar a Frenkie de Jong cuando el chaval está diciendo que está en el barça. Con un lacito. Pero vamos, vamos a ver. Pero Carlos, Carlos, eso para los valores no me encaja mucho. Nos van a dar lecciones los que despidieron con una patada en el culo, a Casillas, a Raúl, la redondo. Esto te trae que, de verdad. Y aparte, Carlos, a mí me ves cara de Mateo Alemán, me ves cara de Mateo Alemán y de Laporta. Yo entiendo que si tienen necesidades económicas y tienen que poner a alguien en el mercado que vendan a quien quieran. Yo no traspasaría de Jong, no lo haría. Y aparte a mí, desde su entorno me dicen que vamos, ni con un tanque se quiere ir. Pero entiendo también las necesidades del Barça, pero vamos, Carlos. Es que el Barça necesita vender y una gran venta, ¿por quién la puede hacer si no es por Frenkie de Jong? O sea, ¿por quién de la plantilla que el Barça no se quiera desprender, que le considere imprescindible, se paga más de 60 o 70 kilos, que era la oferta que se decía que te veía del Dio? Sí. Bueno, ellos esperan que les paguen 80, se lo venden. Bueno, claro. A ver, y que les hagan el Camp Nou nuevo, ¿no? No, por nadie, porque Araujo, Ansu Fati y Pedri son intransferibles y Gabi va a renovar. Helen, ¿son intransferibles de verdad? O sea, ¿es impensable que el Barça se vuelva loco por alguno de ellos, necesitando pasta? Bueno, para Xavi hay tres futbolistas que son intransferibles, que son los que han renovado con la cláusula de los mil kilos. Araujo, que se quedó cobrando mucho menos de lo que le ofrecían en la Premier, porque en el momento clave le dijo a su representante Barça o Barça, no escuches nada más, y aquí Mateo Alemán se frotó las manos, se los llevó a comer a Sushi 99, que es el restaurante donde ahora cierran muchos acuerdos, y lo ató rápido. Ansu Fati también es intransferible, le dieron el 10 precisamente también por eso, porque es el fichaje, seguramente será el fichaje fría del Barça, si las lesiones le respetan durante muchos años, y luego Pedri, porque es que de Pedri ya no se pueden decir más cosas, y es que Xavi ha llegado a decir que es el mejor del mundo en su posición. Pero el resto, el resto, Nico, si a una buena oferta la podrían escuchar, De Jong, aunque Xavi quiere que se quede, asumiría la venta si le traen a Lewandowski. ¿Y Gaby? ¿Qué pasa con Gaby? No, Gaby va a renovar seguro, va a renovar seguro porque, sí hombre, porque además Gaby tiene casi 18 años y sigue viviendo en la masía. O sea, el tipo va a cumplir 18 años el 5 de agosto, va a ser mayor de edad, y sigue en la masía donde llegó con 7-8 años. Ya le tocaría independizarse, ¿eh? Un poquito. Bueno, sí, es que yo creo que en agosto ya le tienen que decir, oye, cógete un piso y vete. Yo le echaba, yo soy de la maseligo, tío. ¿Qué haces aquí chupando el botero? Tienes que volar solo, tienes que volar solo, pero bueno, él está a gusto, lo tienen controlado, y vamos, no le veo en otro sitio que no sea el Barça, y en el club también están muy tranquilos, lo que pasa es que Iván de la Peña ha dicho que le queréis, hacer un contrato como una joven promesa, no, 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 de eso nada, y es una realidad, porque Gaby es titular indiscutible, en el Barça ha sido el mejor de la selección de largo en estos últimos partidos. Pero Helen, y a ti te consta eso, eso que escuchamos ayer en el chiringuito, a ti te consta que contó Darío, que el Barça le ha pedido perdón a su representante porque pensaban que le habían mandado la oferta de renovación, es que parece chiste, ¿eh? Pero cuando lo escuchamos ayer dice, Carpio también, es que nos quedamos con los ojos como platos, que el Barça le ha pedido perdón porque pensaba que le había mandado una oferta de renovación que no se la había hecho. Yo ayer hablé con Iván de la Peña, en ningún momento me dijo que se hubiesen disculpado, simplemente que ya tenía la oferta por escrito, que es lo que pedía desde hacía tres semanas, que la recibió hace unos días, y que ahora lo tenían que estudiar bien, que estaban de acuerdo en aspectos del contrato, como la duración y la cláusula, que le quiero poner la de los mil kilos, pero que había aspectos a pulir en cuanto a la ficha, que es lo que os contaba, de disculpas y perdón, no me comentó nada, pero es evidente que, bueno, que la puerta no estuvo acertado porque dijo que lo estaban dilatando y en ningún momento Iván de la Peña tenía esa oferta que le habían dicho que le iban a mandar después de la reunión del 12 de mayo. Bueno, estábamos hablando antes del Madrid-Barça y hay una, como dicen los chavales ahora, un bif, hay un jaleo aquí, del que hablábamos antes con Mario Cortegana, que era quien firmaba esta información, lío a la vista, Real Madrid-Atlético, rompen su pacto de no agresión, dice Cortegana que de momento es por la cantera, pero ampliable, que tenían una reunión hoy, ha dicho, ampliable al primer equipo. ¿Quién creéis que se podría llevar el Madrid del Atleti o el Atleti del Madrid? Si es que eso puede ser así, si se rompiera. Hay un futbolista, hay un futbolista que le gustaría jugar en el Madrid, un jugador, y al presidente de ese club le encantaría que jugase en su club. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Sí, 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 sí. Además es que esto es de dominio. Hay un jugador del Atlético de Madrid que, bueno, pero no estamos hablando del Barça, estamos hablando del Madrid. Del Madrid y del Atleti. O sea, hay un jugador del Atleti que le gustaría jugar en el Madrid y el presidente del Madrid le gustaría que ese jugador jugara en el Atleti. No, le gustaría ficharle del Atleti. Yo, Félix. Hostia, ves lo que estoy diciendo yo. Claro, el problema, vamos a ver, el Madrid, cuando yo, Félix firma por el Atleti, el Madrid le hace una oferta al Benfica, le pagaban, creo que eran, me parece, hablo de memoria, pero creo que eran 80 o 90 millones más 20 o 25 en variables, dejándole un año en el Benfica. O sea, el verano que Joe Félix ficha por el Atleti por 127 millones de euros, ¿tenía una oferta del Madrid? El Madrid le hace una oferta, sí, sí. Ah, no lo sabía. Que no llegaba a la cantidad que el Benfica había dicho, que por menos de 100 millones ni se sentaba a negociar. El Madrid presenta una oferta inferior, pero Joe Félix es un futbolista que siempre, siempre le ha encantado al presidente del Madrid, a Florentino Pérez. El problema, que sabiendo cómo... Carpio acaba de encenderse las alarmas de incendios, ¿eh? Bueno, pero es verdad. Ahora tú me preguntas, ¿va a acabar Joe Félix? Solo espero que si van a por Joe Félix, la operación no sea tan duradera como la de Mbappé. Es decir, que si van a por él, que lo firmen. Porque yo cinco años, tic-tac, tic-tac, con Joe Félix, te juro que me doy un patatús. David, lo bueno es que está en la misma ciudad. O sea, sería más fácil. Ey, no habría el equipo por medio, ni le parió. Sí, ya no tengo un poquito... No, que no habría ni le parió. Puede ir a comer a leña y a amazónico, como hizo la tortuguita, sin tener que coger un vuelo privado. Sí, sí, la tortuguita no existía. No, pero eso que dice Carpio, yo no sé si puedo decir el nombre, pero una persona que tú y yo conocemos, Rubén, me dijo lo mismo, que a Joe Félix el Madrid le tiraba bastante. Le tiraba bastante. Sí, sí, bueno. ¿Cómo? De verdad, a mí eso me consta. O sea, no es un chao-chao. Eso me consta. Ahora, con Miguel Ángel Gilmarín y el pacto de caballeros que hablábamos, yo creo que Joe Félix sale a cualquier equipo menos al Real Madrid, la verdad. Porque tienen, en el Atleti tienen obsesión con que ningún futbolista vaya a... Sí, pero bueno. Escucha, Carpio, este pacto de caballeros, ¿cuánto va a durar? Porque los pactos de caballeros... Mira, mi pregunta, mi pregunta, mi pregunta es, esto a Carpio que manejan mejor información que yo, nos consta si Joe Félix tenía su habitación empapelada con pósters de Cristiano Ronaldo y nos consta, en segunda instancia, si tiene algún cómic de su infancia en el cual en el cómic ya se veía venir que acabaría jugando en el Real Madrid, lo digo para ir yo atando cabos, ¿eh? Viendo yo si tic-tac, tic-tac es inminente o no. El sueño, el sueño de pequeño, el sueño de pequeño. En este momento lo único que estoy en condiciones de asegurar y que me consta es que eres un sinvergüenza, David. Eso no puedo poner la mano. Según mis fuentes, ¿no? No, no, pero después de los palos a Carlos, repito, ¿eh? Que Rubén, una persona que tú y yo conocemos, me dijo lo mismo, que me dijo lo mismo. Quiero WhatsApp, como dices tú, quiero WhatsApp, diciéndome quién, ¿eh? Luego. Vale, luego porque ahora estoy con el teléfono y si cojo el WhatsApp la imagen se nos pierde. Pero sí, sí, que bueno, que se lleva bien con Joao Félix, dijo que el Madrid, ¿eh? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Bueno, bueno, bueno. Es que entonces ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién es. Si dices que es, claro, si dices que se lleva bien con Joao Félix, ya sé quién es. O sea, resulta que atando cabos a Joao Félix de alguien que le conoce, le hace tilly en el Madrid. Tengo a todos los atléticos encabronados de uno en uno, todos en el chat. Normal, normal. Porque además dirán, ya están tocando los cojones, ya están vendiendo humo, nos están tocando una estrella. Pero, si a la información de a Joao Félix le hace tilly en el Madrid, unes la información de Carpio, de Florentino, ya lo quiso fichar antes de ir al Atleti, y le unes, que está publicando marca, que se ha roto el pacto de no agresión, primero de la cantera, pero que se está informando de que se puede romper al máximo nivel, ¡ojito! ¿Ojito? ¡Ojito, ojito! Claro. Ahora, otra cosa es lo que dice Carpio, que el Atleti diga, te vas a ir a cualquier sitio menos al Madrid. Pero... Bueno, ya pasa con Teo Hernández, acuérdate, es que con Teo Hernández le llegó el Atleti a poner unas condiciones que eran, para todo el mercado del fútbol mundial, tu precio es este, pero para el Real Madrid es este otro. Pero, ¿por qué pasa eso, Carlos? Porque, por ejemplo, Marco Llorente se fue del Madrid al Atleti sin problema. No lo sé, yo creo que es una... Yo lo he hablado alguna vez con él, yo creo que en el Atlético de Madrid tienen una obsesión en ese sentido, probablemente también porque hay mucha tensión o mucha rivalidad entre las dos aficiones, pero tienen una obsesión con que ningún futbolista del Atlético de Madrid vaya al Real Madrid. Y el Real Madrid, en el caso de Marco Llorente, pues al final, pues, oye, pues, si llega una buena oferta, que se vaya. Al final lo que hay es... ¿Tiene placa Joao Félix en el paseo del Wanda? Lo digo para irnos preparando. Si la bola se hace más grande... Voy a mirar, yo creo que no. Yo creo que no puede ser 100 partidos. Un pico y una pala. Ya sabéis lo que os digo, ¿no? Pico y pala. Sí, sí, sí. Sí, porque ya cumplió 100 partidos. Pero, David, qué bonito. Pero, ¿son 100 partidos en liga o en total? Yo creo que son en total. 100 partidos en total. En total, que, por cierto, a mí me parece muy poco. No puedes ponerle una placa a un jugador por haber disputado 100 partidos con equipo, porque es que al final, en dos temporadas y media, todo el mundo tendría una placa, si es más o menos titular indiscutible. O sea, hay que buscar otro criterio. Villa, Villa creo que jugó 90 y tantos partidos. Es que hay jugadores, por ejemplo, que no la tienen, como… Fancao, Suárez. Claro, claro, eso fue… Que deberían tenerla, es que no se pueden regalar estas placas, no se pueden regalar. Claro. Es como si Cortegana tuviera ya una placa en el marca. Pues se la ganará, pero tiene que tener David Sánchez. Yo le quitaba a David la suya y se la daba a Mario. O como si nosotros tuviésemos ya una placa aquí en Twitch también. Claro, claro. Bueno, escucha. ¿Cómo? No la tenéis vosotros. No la tenéis vosotros. Aquí papá, aquí papá tiene ya… Eh, mira, el que pide… Eh, 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 mira, eh, eh. La placa con la H. Tommy Heifiger, ¿no? Aquí está David, ¿no lo querías para Messi? Yo se lo doy, coño. Sí, pero lo de Elena, ¿qué es? ¿Es un posavasos o qué es eso? Sí, un posavasos. A ver los de marca, ¿qué placas tenéis? David y Carlos, ni una. Es acojonante. De la morena tenía camisas con sus iniciales y Elena tiene posavasos con su inicial. Es acojonante, tío. De Cristina Oria. Cristina Oria, mola, ¿eh? Ah, pensaba que era de Elena. Tengo aquí a cinco metros todos los marcaleyendas al lado de mi puesto de trabajo, ¿eh? O sea, cada día puedo coger el que quiera cada día. Seguido, David, con su periodismo de investigación de Despierta San Francisco. Correcto, correcto. Eso puedo dar fe, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero si me escuchas cada día, Carpio. Sí. A la gente le gusta escucharte, claro. Pero luego decir que no te escucha, pero escucharte, claro que sí. Carpio me escucha igual. Que sí, que me gusta encabronarme, lo reconozco. Lo necesito. Me chuto el café y despierto San Francisco. Pero el otro día el hijo de David cantó el himno del Real Madrid. Sí, sí, sí. Se lo dije, lo puse ahí, que Javois le ha hecho un daño bastante importante a mi familia. Ha venido enganchadísimo. ¿Javois por qué? No sé cómo se llama. Porque es el himno el de Javois, no el otro. Ah, vale. El de la Madrid y nada más. El del Centenario, ¿no? Sí, sí. Él me sigue diciendo que no es del Madrid. Ah, no es el de la décima, yo creo que es ese. Sí, es el de la décima, creo. Que solo me gusta cantar el himno y le digo, tú tranquilo, tú canta, no hay problema. Eso es que es un himno pegadizo, de verdad. Yo que he estado en la final de la Champions, luego también en el Madrid City. O sea, se te queda… No, pero se te queda ahí. Elena, confiésate, Elena. No puedes parar. Has cantado el ala Madrid nada más. No, no, pero es un himno pegadizo que se te queda aquí en la cabeza y no puedes dejar de… Pero ¿quién no lo ha hecho alguna vez? Es pegadizo, ¿eh? Claro, pero igual que el Tottenham y aplaudir. ¿Quién no lo ha hecho? Hay que reconocer que Javois consiguió un himno muy pegadizo, ¿eh? Sí. O sea, incluso para los que no somos del Romerí, es un himno muy pegadizo. Bueno, yo ya dudo de ti porque, Carpio, te voy a decir una cosa. Hijo del Madrid, va a la final a París. No, que no es del Madrid, ¿eh? Eh, habla mucho con Florentino. Yo creo que ha sufrido un proceso de evangelización. El director de Despierta, San Francisco. Es el típico caso de aficionado que es del Madrid, pero no lo sabe, como dice Florentino. Este es uno de esos. Se va a dar cuenta cualquier día, también te lo digo. Es imposible que yo me haga el Real Madrid porque es que no me llama la atención nada del Real Madrid. O sea, casi todo lo que hace el Real Madrid me parece mal. Sí. Estás a tres champions de hacerte del Madrid. O sea, yo puedo llegar a admirar al Madrid como gana la Champions y como juega en Europa y como gana ligas y lo que queráis y las remontadas. Pero a mí todo lo que… Es decir, a mí el Madrid no me cae mal. Lo que me cae mal es la gente que rodea el Real Madrid. Eso es lo que me molesta. La caverna. Y me causan rechazo. O sea, el para ser feliz hay que ser del Madrid, el lado bueno es el Madrid. A mí eso me sulfura, me pone de mala leche, con lo cual es imposible. Yo por eso creo que cada día hay más antimadridistas. Porque creo que cada día hay más gente razonable en este país que entiende que para ser feliz… Eso es un estudio que tienes hecho, ¿no? El FIS. Un estudio riguroso y… Bueno, el mismo estudio que dice que hay un millón de madridistas en Cataluña desde el año 83. O sea, no ha bajado ni uno para arriba ni uno para abajo. Desde el 83 se dice que hay un millón de madridistas. Bueno, con tu hijo ahora hay uno más, ¿eh? No, mi hijo está empadronado en Madrid, además. Es catalán, por cierto, pero está empadronado en Madrid. Oye, escucha… Y mi hijo, al final, cuando abra los ojos, será antimadridista. Porque es lo que mama en casa, básicamente. No por otra cosa. Qué bonito. Oye, escúchame, ¿hay pacto Florentino-Laporta? También hemos dicho antes, ¿verdad? ¿Os consta, Carpio, David-Zelena, que hay pacto para no tocarse los huevos Florentino-Laporta? ¿O no? Pues la verdad es que a mí no me consta. No sé si… Sí, a los compañeros… Sí que hay un pacto Barça-Español. Eso sí me consta con el fútbol base de ambos equipos de la ciudad. Pero con el Madrid, no lo sé. A mí me han hablado de que sí, de que el Madrid no iba a entrar. No sé si lo han hablado, tratado entre ellos directamente, pero que el Madrid, sabiendo la situación tan delicada en la que está el Barcelona, no iba a entrar a… ¡Ay, ay, ay! ¡Con pasión, con pasión! ¡Venga, hombre, por favor, con pasión! ¡La situación tan delicada! ¡Venga, por favor! ¡Pontamos, pero no, Carpio! ¡Pontamos, pero no! Nos dais un bocadillo de choppe, ¿no? Para que no pasemos hambre. Y unos cartoncitos para que nos tapemos por la noche. Yo no he dicho eso. Es que, por favor… En todo caso, será el pacto de la Superliga. Porque vamos, con la situación delicada. No vamos a tocar no sé qué. No, no, será el pacto de la Superliga. Que ha dicho Laporta. No voy a firmar con CVC. No voy a pactar con la Liga. Porque prefiero seguir adelante con Florentino en esta bonita imagen que vemos aquí, sosteniendo la camiseta del Madrid. Pero no será por la situación, por la grave situación económica del Barça. Vamos, Carpio. No maquillemos las cosas. Me habéis convencido. De verdad que queda muy bonito, pero no me lo creo. No, no, no. Perdonad, pero lo vuelvo a contar. Florentino Pérez ha conseguido que Laporta no vaya y le intente quitar a Vinicius, a Rodrigo, a Kroos, a Modric… Venga, coño. Vamos a ser serios. O sea, es que a ver si ahora… No se puede decir que el Barcelona está arruinado, macho. Es que es la verdad. Pero si se ha hecho el Barcelona… La cogéis con papel de fumar. En cuidado, Carpio, porque eso a Laporta le sienta mal y ya le ha dicho a Tebas que deje de decir que está arruinado. Es que es verdad. Es que es verdad. Y tiene razón. Y tiene razón. Y tiene razón Laporta. No en que Tebas hable y diga la realidad del Barcelona económicamente hablando, pero sí que tiene razón Laporta cuando le dice, oye, deja de repetir cada día lo mismo. Con que lo digas, una vez al trimestre ya no viene bien. Pero no cada día, porque al final si yo tengo una empresa, me quiero anunciar en el Barcelona y escucho al jefe de la patronal que me dice, oye, pero ojo que ese equipo está arruinado. Ojo que ese equipo no paga nóminas. Ojo que ese equipo no puede fichar a nadie. Yo diría al final, pues no me anuncio, coño, que me voy a anunciar a un club que está en la ruina porque me lo dice el jefe de la patronal. Tebas hace bien en decirlo, pero no en repetirlo continuamente. Claro, y aparte Tebas es el presidente de los clubes, es el asalariado que trabaja para ellos. Ya está bien de decirlo una vez, pero no puedes estar en cada desayuno que hagas con los medios repitiendo el mismo discurso. Mira, el otro día que entré contigo en directo, Rubén, allí en la Junquera, donde se celebró la última junta directiva. Aquello fue lamentable, Elena. Aquello fue un bochorno de junta. ¿Por qué? Bueno, no, pues... Rodeado de rollitos primavera. No, y dale los rollitos primavera. Mira, David, de verdad, ¿qué tienes contra la comida asiática? Pero, David, que no había ningún insum. Lo único que sí que hubo, una foto de familia delante de un supermercado con los carritos que pudimos evitar que Mateo Alemán postara con el resto de directivos. Que yo creo que fue un favor al director de fútbol. Rubén, ¿te estás dando cuenta de mi elegancia? Tú, escúchame, no te estás manchando la camisa, Carrió. Que yo lo que quería decir, no quería repetir ya el bochorno que dice David, y lo que quería comentar es que aquella mañana, antes de la famosa reunión en la Junquera, Tebas volvió a decir que para fichar jugadores, el Barça tenía que vender a Pedri, a De Jongo, a Pepito, los palotes. No sé qué frase utilizó, ¿no? Y se lo trasladamos a los directivos que estaban ahí, entre ellos el vicepresidente económico, Eduard Romeu, y se rieron de las declaraciones de Tebas y no les parecieron nada bien. Ese día es cuando decidieron el tema de las palancas económicas que debían activar, los activos que deben vender para tener liquidez, para poder fichar. Hacía unas horas, Mateo Alemania había hablado con Tebas, la semana anterior Laporta había viajado a Madrid para reunirse con Tebas. Esas últimas declaraciones del presidente de la Liga ya acabaron de cabrear al presidente, a Laporta y al área económica y dijeron hasta aquí, punto, acabamos con CVC y vamos a buscar otros activos para vender. Y es cuando, 48 horas después, el Barça dice, no nos acogemos a este pacto. Y en parte también lo dinamitó el presidente de la Liga, porque le acusan de chantajista. El otro día, Eduard Romeu, en una entrevista en RACU, porque no puede ser, no puedes ir así por el mundo. A ver, por ponerle un poquito de contexto a esto, Elena, lo que está haciendo ahí Tebas es defenderse de las críticas que ha recibido en algunas asambleas de la Liga por parte de clubes que pelean con el Barcelona por conseguir objetivos como clasificarse para la Champions, que le han preguntado, no ahora, en reuniones anteriores le han dicho, oye, ¿cómo puede ser que con el control, con el fair play financiero, con todos los controles económicos que nos ponéis a todos los equipos, el Barcelona haya podido llegar a acumular 1.350 millones de deudas? ¿En qué momento la Liga se ha puesto así una venda y ha dejado de mirar? Basta ya. Y ahora, Tebas, que se sabe, señalado por eso, cada vez que le preguntan si el Barça puede fichar a Haaland, a Lewandowski, a Di María, a Mbappé y al Sun Tsun Korda, dice la verdad, que es imposible. Pero bueno, oye, que siga a la puerta vendiendo su milonga y sus pancartas. O sea, Carpio, Carpio, pero si el Barça cuando preguntas te dicen que ahora mismo, en esta situación económica no pueden ni fichar, ni inscribir a Cristensen, que los tienen atados desde hace tiempo, ni firmar renovaciones, por eso está todo paralizado, lo de Gaby lo han dilatado, Sergi y Roberto le dijeron el mismo día que iba a firmar, oye, que hoy por problemas de agenda mejor que no vengas al Camp Nou, y luego salió la puerta de las oficinas ese mismo mediodía. O sea, que en el club te reconocen que ahora mismo están arruinados, no pueden hacer nada, por eso están intentando activar las palancas económicas y el día 16 de junio van a celebrar la Asamblea Extraordinaria. Lo que pasa es que el presidente de la Liga no hace falta que cada 24 horas recuerde la arruina del Barça. O sea, porque eso ya es desesperante. Yo entiendo que también el presidente diga, basta ya a Tebas de hablar tanto del Barça. Ya sabemos que estamos en la ruina, estamos intentando sanear la situación económica, activando estas palancas y vendiendo el club a pedazos, porque lo que está haciendo el Barça para sanear y para limpiar las deudas es vender el club a trozos. Es duro como lo cuenta Elena, pero una parte es así. O sea, es BLM, es Barça Studios, es un jugador... Pues es normal, las palancas económicas... BLM son tus tiendas y tus licencias. Los derechos de televisión no será hipotecarte a 50 años como quería CVC, pero serán 25. Un jugador, nadie quiere vender a un jugador que ha costado 80 kilos, pero se plantean... Es que solo... ...las para Frenkie porque no tiene nada, está en la ruina, pero que cada día vaya a recordártelo, no sé, creo que no es de recibo. Es que probablemente solo hay una opción de poder salir de ese agujero de forma relativamente fácil o rápida, que es plantearle al socio, abrir un melón y plantearle al socio del Barcelona si está dispuesto a que el club pase a ser una sociedad anónima deportiva. Que no sé, por cierto, que no sé lo que saldría si hicieran esa consulta. El otro día pidió un jeque David, ¿eh? El otro día David pidió un jeque. Dijo que por él, perfecta, sí. Ah, David pide jeque. Sí, sí, ha pedido un jeque, increíble. Pero pone condiciones, ¿eh? No te creas que le vale cualquiera. Bueno, que sea, si puedo ser de un país así demócrata, con una, ¿sabes? Con libertad o con libertad para sus habitantes y mucha pasta, adelante como los de Alicante. Vamos, yo no tendría ningún problema. Es que yo creo que el Barcelona está abocado a ir a la… Si quieres salir pronto de su situación, abocado a ser una sociedad anónima deportiva mixta. No sé qué fórmula utilizar, pero es lo único que puedo hacer. Porque si quieres salir de esta situación gracias a los recursos que genera el club, no se hace ni en uno ni en dos años. Y tengo muchas dudas de que el barcelonismo esté dispuesto a estar cinco o seis años aguantando esta situación lamentable en lo deportivo y en lo económico. Yo os preguntaba antes lo del pacto, lo del pacto no, lo del pacto Florentino-Laporta. Porque, claro, como se ha especulado con esto de Gaby, que hablabais antes, Gaby y el Madrid, Gaby si nos renueva. O sea, que de repente el Madrid y el Barça se peleen por un jugador, no como Neymar, por ejemplo, que está en un tercer club, sino que se peleen por un jugador de los suyos. Y claro, sí que es verdad, Carpio tenía razón en una cosa. Ahora un pacto, al Madrid casi le da igual. O sea, el pacto le beneficia al Barça, porque el Barça no puede comprar ningún jugador del Madrid, creo. Me da la sensación, pero el Madrid sí podría pescar en el Barça. Por ejemplo, Araújo. Es un prepotente, Rubén, por decir eso. No, no, no estáis de acuerdo en esto. O sea, yo creo que no es prepotente en nada. Es que el Barça no tiene dinero para comprar a un jugador del Madrid, ¿no? Otra cosa es que termine contrato, que eso sí puede pasar. Alguien que termina contrato y el Barça se meta. Ahí sí puede pasar. Gareth Bale. Gareth Bale, ¿te imaginas? No, quiere vivir en Madrid, ¿no? Pero bueno, el AVE es un momento. Eso dice. A David le encantaría, si es su ídolo, Gareth Bale, ¿no? Sí, yo lo fichaba. Coste cero. Y en Cataluña hay buenos campos de golf. O sea, que estaría ambientado. Estaría a gusto. Bailey y Dembélé. Vaya pareja Bailey y Dembélé en el Barça. Madre mía. No juegan 20 partidos entre los dos. No, no. A Dembélé no aprovechéis cada momento para... Cada cosita para matarlo. No, no. Yo creo que no. No, no creo que tengan la misma jeta. Creo que Bale tiene bastante más jeta que Dembélé. Oye, ¿cómo está ese asunto, Helen? Dembélé. Pues mira, te voy a decir una cosa. Desde el entorno de Dembélé esta mañana estaba hablando con una persona muy, muy, muy cercana. Muy, muy cercana. Y me ha preguntado, oye, ¿cómo está el tema de Gaby? ¿Cómo está el tema de John? O sea, que si me han preguntado eso es porque... Porque depende de eso. Mira, yo desde el mes de diciembre, que todo el mundo decía que tenía algo firmado con el PSG, vine manteniendo que no había firmado absolutamente nada con el Paris Saint-Germain. Sí, señor. Y no te creían. Porque así me lo decía una persona de su máxima confianza que, bueno, pues que conozco desde hace mucho tiempo. Entonces, la situación es, el otro día en París, jueves, me dicen que o PSG o Barça, que no contemplaba nada más. Ahora aparece el Chelsea, que bueno, que sí es verdad que está Tuchel y Dembélé considera que Tuchel y Xavi son sus referentes, sus entrenadores referentes, que han sido como sus profesores. Cuando apareció Xavi en el Barça, el tercer día, Dembélé, que ha visto más vídeos que ningún otro futbolista, porque Xavi le ha mimado, dijo, es como un profesor, me recuerda a Tuchel. Y el otro día en París me decía una persona que se pasa 24 horas al día con Dembélé, que ojalá se quedase por Xavi, por nada más. Lo que pasa es que el Barça no le puede hacer otra oferta, porque no tienen fair play y está todo parado. Porque Dembélé no ha dicho todavía, me voy, no les ha dicho nada, no han tenido una última reunión. Y lo último que le dijo Mateo Alemania, Musa Sokó, hará unos 10 días, fue, ahora mismo no sabemos si disponemos de dinero para hacer una oferta. La propuesta que tienes es lo que hay. Y de momento lo que hay no lo acepta Musa Sokó. Pero os digo que esta mañana están interesados en saber cómo andaban el resto de negocios. O sea, de verdad, a esta hora, Helen Dembélé no sabe dónde va. No. Hostia. No, no. Esta es buena, ¿eh? No, pero vamos a ver, es que tampoco tenía en el mercado de invierno, que hasta el último día se vendía, que no sé qué, él no tenía nada firmado. Y Mateo Alemania dijo que su sitio era en la grada y él no viajó en dos partidos, en dos desplazamientos, porque el club le castigó y no tenía nada firmado. Nada. Nada. Bueno, estuvo incluso castigado y a los pies de los caballos para la afición, que fue pitado. Mateo Alemania le dijo que se tenía que ir, la porta le dijo que se tenía que ir, para ver si conseguían traspaso en diciembre y que no consiguieron. Sí, y si ahora no ha jugado en un partido que calentó y no jugó, ahora no me acuerdo, la penúltima jornada de liga, no recuerdo el rival, pero bueno, que Dembélé estuvo calentando y no jugó es por los bonus del Barça, porque si jugaba más de 45 minutos a aquel encuentro tenían que pagarle una cantidad al Borussia Dortmund porque en su fichaje, pues eso sé. O sea, que me refiero que Dembélé es imprescindible para Xavi, si no renueva es porque el club está en la situación que está, ¿no? Porque Xavi no le quiera o porque Dembélé se quiere ir del Barça. Ojalá, ojalá, ojalá firmen Ángel Di María, que es mejor profesional, que es mejor jugador. Ese es el carrito ahora, ¿eh? Ese es el carrito. Hombre, si lo comparas con Dembélé, es que a mí Dembélé me parece un mal jugador de fútbol. Yo es que no me subo al carro de los dembelistas. Bueno, tú le llamas hasta cara dura, ¿no? No sabe jugar a fútbol. Una cosa es tener talento para este deporte. ¿Por qué sabe jugar al fútbol? Otra cosa es tener talento para jugar a fútbol y otra es saber jugar a fútbol. Y este tío no sabe jugar al fútbol, que ha sido lamentable su temporada. Por mucho que nos digan, hemos quedado 15 asistencias. Nefasto. O sea, tenía más gol Juli, Ludovic Juli, que Dembélé, que ha marcado un gol y medio. Y su mejor partido fue ante el Linares. Sí, sí, ante el Linares, que no fue Liga de Campeones. Es un jeta y un sinvergüenza. Y este tío, lo que hay que hacer es estar con el móvil todo el día, mirando que llega el 30 de junio. Ten cuidado, ten cuidado. Y el 30 de junio... Los móviles a la pantalla nunca, los móviles a la pantalla nunca. Enviar al coronel trapero de los Mossos para que no entre ni Dios, para que no entre nadie del clan de Dembélé a la ciudad deportiva. Cortegana, te voy a decirlo otra vez, que si no, no me dejan, que ya está aquí Mario otra vez. Vale, Helen. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Estamos viendo el alarde que está haciendo David de no tener ningún... De periodismo. Estoy dignificando la profesión, lo que deberías de hacer tú, Carpio. Lo de David con Dembélé es para que le encierren en una habitación con Dalí Senabre y que los ángel entre ellos. No, que no. El que sea de fuera Barcelona y hable bien de Dembélé es porque le desea todo el mal del mundo al Barcelona y desea que continúe este tiempo. Pero Senabre y Elena viven en Barcelona. Sí, David, perdona que te diga. Es que yo creo que de verdad te estás pasando con Dembélé, igual que te has enseñado con Carlos Carpio. Con Carlos Carpio hace unos minutos. Muy feo. Así no, eh. Así no. Bienvenida al club, Elena. Así no, eh. David, creo que te estás pasando. Y te digo una cosa, David. O sea, si Xavi ha puesto todo ese empeño para que renueve, le ha puesto más vídeos que a ningún otro futbolista, a Dembélé y a Araujo. Todos han hecho trabajo individual y han visualizado jugadas puntuales y momentos de partidos. Pero los que más han sido Araujo y Dembélé. Por algo será. Algo le verá a Xavi Hernández que tú, David, no consigues percibir desde la capital. Porque vamos. Porque tú eres de Madrid. Caverna. Y porque tú, David, y porque tú no vas a los 15 minutos en abierto, David. Porque yo sé mucho de fútbol. Y yo sé que este es un Jeta. Su representante es doblemente Jeta. Y Xavi lo que quiere es que renueve porque sabe que no tienen un duro, que no le van a fichar. Y mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Dembélé es un malito. Como lo malo conocido. Normalito. Normalito. Joder, normalito. Gol y medio. Muchas asistencias de estas de rebote. Se le contabilizan todas a este. El discurso de David me recuerda a lo que pasó hace un año o hace 10 meses con Vinicius. O sea, tú veías a un chaval que no marcaba goles. Es verdad. Que lo que lleva David diciendo todo el año que solo ha marcado dos goles. Dembélé y tal. Pero es un chaval que cogía el balón y se iba de los rivales. Uy, sí, vamos. Sí, se iba de ellos. No has visto ni un partido del Barça este año. Mira. Pero David, pero David. Es que David ya llamaba a Fictitious a Vinicius. No, le sigo llamando. Fictitious. No me bajo de ese tren. No me bajo de ese barco. No, no te bajo. Te ha bajado él de la mejor forma posible para él, que es con un gol decisivo en la final de Champions. Un buen año. Y como sigas así, como sigas así, vas a bendecir también a Dembélé. No, mira, David. Bueno, ya lo veremos. David, David, una cosa. Lo que sí dice Xavi, en privado, en red de públicamente, eso no lo puede decir. Es que Dembélé, después de hacer un análisis y de ver sus partidos al final de temporada, el 90% de decisiones que toma son erróneas. Pero el 10%… ¿El 90? ¿El 90? Es que… No, pero escucha. Que me parece una cosa de loco. El 10% tiene tanta trascendencia y puede cambiar el signo del partido que por eso le considera imprescindible. Adama, ficharon a Adama porque hubo el lío que si Dembélé en el mercado de invierno empezó a jugar a Adama y le duró cinco partidos. Después ya mostró por Dembélé. Es que, David, ¿te gustará más o menos? ¿Consideras que es coseta o no? Pero es profesional. A pesar de estar en la grada, castigado cuando estaba en su derecho de negociar o valorar la oferta de renovación del Barça, mostró un carácter y una profesionalidad excelente. Y después, cuando Xavi le puso a jugar, no se quejó. O sea, eso no nos está en el jeta. Hombre, solo faltaría. Eso es un buen profesional. Que este tío lleva robándole al Barça más de 10 millones netos por temporada. No, robándole no. Es el contrato que le hicieron cuando se fue Neymar. Si a ti, Radio Marca, te ofrece un contrato… Robando. Elena, no lo caminan. Yo lo reconozco, tío. Algún día habrá que hablar del contrato de David. No levantemos la liebre, así se me acaba el chollito. Yo lo que te digo es que Dembélé lleva todo el año haciendo lo mismo. Los 10 primeros minutos de cada partido, dos carreras, es verdad que desborda, desequilibra y a partir del 20… Yo en eso estoy contigo, ¿eh? Yo en eso estoy… Creo que está en una fase, como decía también Carlos, un poco vinicius. Es decir, que genera mucho, pero concreta muy, muy poco. Bueno, yo creo que… A mí me parece un futbolista con una calidad tremenda. Nada, ficharlo. Romper el pacto de una agresión con Dembélé. Este es buenísimo porque se ha quedado Elena sola defendiendo a Dembélé con Carpio. No, no sé. Es que a mí siempre me ha gustado Dembélé, de verdad. Lo que pasa es que no ha tenido rendimiento. Y yo eso entiendo, David, que habla desde el rencor. Bueno, David siempre habla desde el rencor. Mi segundo apellido, David Sánchez Rencor. Correcto. Pero Dembélé ha tenido solo un rendimiento medianamente aceptable los últimos seis meses que lleva en el Barcelona, de cinco años. Y eso, pues no dice mucho del jugador. Pero si Xavi le centra, a mí me parece que le puede dar un rendimiento enorme al Barça. Pero no dice del jugador, pero yo creo que con Xavi ha mejorado. Y Xavi solo ha tenido medio año con él. Con Valverde estuvo mucho tiempo lesionado. Con Koeman la verdad es que muchos futbolistas parecían menos jugadores de lo que son ahora. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo a Xavi. Pero yo creo que hay futbolistas que están mejorando mucho con el nuevo entrenador. Estoy viendo ahora, es que son dos goles en 32 partidos. No, tres, tres. No, tres, tres. Según transformar son dos. No, pero Mario, te olvidas del de la... El del Linares. El de Australia, Mario. ¿Cuál de Australia? Esto solo me lo creo si lo defiende Pedrito Martín con los goles esos sueltos que hay. En ti pierde fuerza, Elena. Tienes que cabrearte mucho más para defender que son tres. No, pero es verdad. Lo que sí que ha dado muchas asistencias y muchas que no han sido rematadas por sus compañeros. Cuando esté, si es que el Barça ficha Lewandowski y se quedase Dembélé, ya verías, David, las asistencias se multiplicarían por tres. Estás a punto de convencerle, estás a punto de convencerle. Oye, una cosa... Es que para mí Dembélé es pasado ya. Yo es que no contemplo la posibilidad de que siga en el Barcelona. Con lo cual yo pasaría página para olvidar cuanto antes una de las peores operaciones de la historia de este club. Pues venga, pasamos página. Del presente, del pasado, no voy a decir presente porque igual no es presente, aunque para Elena es presente porque sigue todavía PSG o Barça. Al futuro del Madrid de la noticia que firmaba Cortegana en marca. Gabriel Jesús cuesta 50 kilos. ¿Podríamos decir ahora mismo que el Madrid está sustituyendo a Mbappé por Gabriel Jesús o esto es una bacala? Ese sería un buen titular para ganar el Clix. O sea, espero que no te escuchen. Espero que no esté escuchando ningún jefe más allá de Carlos de un medio deportivo porque le has dado un titular para reventar el Charly. Gabriel Jesús por Mbappé, ¿eh? Gabriel Jesús... Esto es como lo de Mariano por Cristiano Ronaldo, sustituto de Cristiano Ronaldo. Yo creo que lo más acertado es decir, el Madrid no va a fichar un sustituto de Mbappé y lo que está buscando es un suplente para Benzema. Mbappé, sería lo justo si no lo hubiéramos en la época del clickbait, ¿no? O sea, en realidad es esto. Sí, ahora pues... Dale, dale, Mario. No, no, decía que es una opción que gusta mucho a la dirección deportiva. También, como contaba Félix en marca Ancelotti, que es la opción preferida del técnico italiano. Pero está el enorme problema del pasaporte. A mí, deportivamente, me encaja perfectamente porque su posición natural es la de delantero centro. Gracias a Guardiola ha aprendido, David, para que no te enfades tanto, gracias a Guardiola ha aprendido a jugar muy bien en las bandas. Ha ganado un gen competitivo de sacrificarse en defensa y de presionar, que le hace valer, tanto en ataque como en defensa, en los costados. Y por eso su encaje es perfecto para el Real Madrid. Pero el tema del pasaporte es ahora mismo un impedimento que no se sabe cómo y cuándo se va a poder sacar. Porque el Madrid tiene los tres estacomunitarios cubiertos, ¿no? Sí, con Vinicius, Militao y Rodrigo. El Real Madrid hace un par de meses y el entorno del jugador daban por hecho que iba a estar incluso antes de que acabase la temporada. Y preguntando ayer en las últimas horas nos decían que otra vez había habido un retraso, que no saben qué es lo que está pasando, que es un tema como que se lleva con mucho secretismo y que puede llegar en cualquier momento. Pero claro, es en cualquier momento, es un impedimento para comprometerse con cualquier jugador. O sea, el Real Madrid no le puede decir a Gabriel Jesús, hoy espera, porque estamos a 7 de junio. Igual está el 8 de junio que igual está el 8 de diciembre. Claro, es complicado, ¿eh? Es complicado porque además, claro, los tres estacomunitarios que tiene el Madrid no da la sensación de que sean transferibles a alguno de los tres. Y son Vinicius, Rodrigo y Militao. No es que diga, bueno, es que Jovic se va a ir, ¿sabes? Hubo un momento el año pasado, al hilo de eso, que Rodrigo no tenía una posición de tanta fuerza y que estaba ahí jugo, que a lo mejor se lo podían plantear, pero ni aún así. Y este año aún menos, porque es que son, bueno, Vinicius y Militao titularísimos e importantísimos. No pueden estar mejor mirados a nivel de cuerpo técnico y de directiva. Y eso que Militao ha pegado un bajón al final, exceptuando la final de la Champions. Y Rodrigo es que ha tenido una irrupción unos tres últimos meses espectaculares también. Pero entonces, ¿qué pasa al final? Una pregunta, una pregunta de trivial. ¿Sabéis qué tienen en común Gabriel Jesús y Mbappé? Gabriel Jesús y Mbappé. ¿Que venden muchas camisetas? ¿Que venden muchas camisetas? No. ¿Su agente? A ver, sorpréndeme. Tampoco. No, si fuese su agente, no creo que pudiese llegar al Real Madrid Gabriel Jesús. En el verano del 2016, Gabriel Jesús estuvo a puntito, a puntito, a puntito. ¡Otro madridista! Muy bien. Déjame hablar. A puntito de fichar por el Madrid. A puntito. Y lo que cambió, lo que me cuentan a mí, que cambió toda la historia, fue una llamada en el último momento de Pep Guardiola, que le convenció y le dijo, mira, chaval. ¿Por qué ese hombre claro de Elena? No lo he entendido muy bien. Hombre, igual que a Haaland, porque si Guardiola se sienta en una mesa contigo o te llama, ¿a quién no convence Guardiola? Bueno, yo creo que si el Real Madrid no hubiese priorizado Mbappé y hubiese llamado a Haaland, me hubiera gustado a mí ver el desenlace del tema Haaland. Admitiendo que el poder de seducción de Guardiola, y tenemos aquí un ejemplo claro con David, tiene que ser altísimo. Lo que decía, que lo que le cogió Guardiola y le dijo, mira, chaval, tienes, no sé lo que tendría entonces, 19 o 20 años, vas a ir a un club, vas a ir a un club en el que están Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale. No vas a jugar nada, no vas a jugar nada. Y yo aquí te ofrezco minutos, que es lo que te va a faltar en el Real Madrid. Felicidad. Y esa conversación cambió el destino de Gabriel Jesús. Al año siguiente, en el verano de 2017, Mbappé estaba a punto de firmar por el Madrid. El Madrid ya tenía un acuerdo con el Mónaco de las cantidades del traspaso y fue el padre el que le dijo al Real Madrid, oye, si no sacáis a uno de estos tres, y se referían a Gareth Bale, de mi hijo con 18 años, ir a un club en el que están Cristiano, Benzema y Gareth Bale, sé que no va a jugar un minuto, así que o sale alguien de ahí o nos vamos a ir al PSG. Un respetito, un respetito a la familia de Mbappé, que ha actuado muy bien y que ha hecho lo mejor para su hijo. ¿Qué es lo que harías tú también con los tuyos? Mirar por el bien deportivo. Con lo cual, lo mejor para los niños, según esta teoría, es ser del Madrid. Porque tu hijo… Bueno, David ya le pone el himno al suyo, o sea que… David le pone el himno al suyo, o sea que lo está cuidando bien, ¿eh? Oye, y hoy te lo prometo, le he apuntado a un coro, me ha dicho que no, y le he apuntado igualmente. Y si le ha apuntado… Arroba servicios sociales. Sí, arroba policía. Sí, 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 sí. Ayer le escribí a David que busque a Méndez o al Méndez del canto porque ese niño le tiene que retirar ya. Que ya vive muy bien aquí, pero… Sí, sí, ¿eh? O sea, cuando lo estabas diciendo con la libreta, pensaba que era una de tus bromas, pero canta, canta el chaval. Sí, 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 además sí, sí, canta muy bien, hay que reconocerlo, mejor que el padre. Qué bueno. Te la lobo Maluma, David. Maluma Baby. Maluma Baby. Toda, de reggaetón toca todos los palos, pero la canta todo el día, incluso en la calle, que yo le digo, cántala cuando quieras, pero no en la calle conmigo porque yo tengo un personaje que defender y si te ven conmigo todo el día cantando el dichoso himno van a pensar que… Que es mentira y que eres de Madrid. Oye, Maluma no tuvo una cosa con Neymar, no se sabe exactamente qué. Me lo estoy inventando. Hombre, pues no se sabe exactamente qué es, podemos saber qué. No, como una novia que tuvo primero uno y luego otro y le escribió una canción Maluma, ¿me lo estoy inventando esto? Sí, sí, puede ser. No lo sé. Sí, sí, sí. Me suena, pero bueno. Me he metido en un copo de looks raro, sí, Neymar y Maluma sonaba raro. ¿Qué esperáis? Lo raro sería que no hayan coincidido Neymar y Maluma. Es que se dejan muy poco margen el uno al otro. Rubén y sus gallardos dicen en el chat, correcto, puede ser, puede ser. Oye, Cortegana. Sí, sí, eran amigos y por lo visto Maluma en alguna canción la lanza algún tardito por alguna chica. Están diciendo en el chat que la canción se llama La canción de Hawái de Maluma. Sí, cuando habla del Instagram y no sé qué, la gente decía que como era una exnovia Bueno, es que estamos contando ahí una bacala infame, pero como era una exnovia de Neymar le decía tú pones fotos con él o no sé qué. No sé por qué sé esto ni por qué está en mi cabeza. Cortegana, que cuando te aspiramos está hablando de esto, del lío Real Madrid Atlético y rompen su pacto de caballeros. Tú ya has dicho que era un pacto de una agresión que parece que se rompe para la cantera, pero que informaba Antón Meana que hay una reunión hoy para que pueda romperse incluso al máximo nivel, y atención a esto que te lo has perdido, ha contado Elena Condis, que le contó a alguien que conoce bien a Joao Félix, que le hace tilín el Madrid y ha contado Carpio que Florentino ya quiso ficharlo y le hizo una oferta al Benfica cuando iba a ir al Atlético. O sea, que esto puede tener implicaciones. Mucha pasta eso, ¿no? ¿Cuánto ha dicho Carlos? 90 más variables, ¿no? Antes. Sí, 80 o 90 millones más variables. No llegaba a lo que quería el Benfica, pero a Florentino le gusta, bueno, yo pienso igual, ¿eh? Joao Félix es uno de los pocos futbolistas diferentes que ves en el mundo. O sea, tú ves ese chaval y dices, este juego a otra cosa. Y bueno, ya en el Atleti encima destaca con más motivos todavía. Sí, a mí me parece un jugador abrazo. Es la definición que has dado tú, es que te pones a ver un partido del Atleti, sobre todo cuando está más aburridillo, cuando de esos días especialmente, que parece un bocata de polvorones y es que solo un control de Joao Félix se nota que es el jugador diferente. Yo sé que el verano pasado, y sobre todo con el Barça, que Elena lo sabrá, desde que llega a la puerta, Méndez ha dado mucho la tabarra. Méndez lo ha movido por toda Europa, ¿eh? Sí, bueno, el Barça el verano pasado quiso intentar un intercambio Griezmann-Joao Félix. De hecho, llamaron directamente a Gil Marín y les dijeron que con Ana y que Joao Félix costaban más de 100 kilos y que ese intercambio de cromos no era posible. Y al final cerraron esa sesión con opción de compra de la segunda temporada de Griezmann en el último minuto del mercado de verano y que estábamos haciendo guardia en la ciudad deportiva y eran las 12 menos cuarto y no sabíamos qué iba a pasar con Griezmann por si no llegaba el fax, la documentación, etcétera. Pero el Barça en esa última semana intentó un truete entre ambos jugadores. Yo le escucho a la puerta, Elena, no sé si en una entrevista a RACU, en el Camp Nou o a Cataluña Radio, decir, a mí me gusta Joao Félix y su representante sabe que me gusta. Hombre, es que Méndez, en ese avión privado en el que se mueve, hace muchas paradas en Barcelona y está ayudando al Barça también a salir de la crisis con movimientos como el de Trincao, a Dama, ahora ha cogido a Nico, no se descarta que pueda colocar a Nico. Y Joao Félix, que es un deseo y un futbolista que gusta mucho también a Xavi Hernández Ojo, pues evidentemente estuvo encima de la mesa en una de esas reuniones. ¿A Nico González lo lleva a Méndez? Sí, ahora sí. ¿Ah, sí? Sí, por eso lo van a vender ahora. Y a Ansu también, ¿no? A Ansu también. A Ansu también. Ansu lo llevaba el hermano de Messi después de que lo tuviera Minguella y lo captó el equipo de Méndez. Y Nico lo fichó Jorge Méndez, pues hará cosa de dos meses. Y también Méndez estaba detrás de Gaby, pero Gaby y su familia, que son muy fieles a Iván de la Peña, dijeron que no, que de momento se quedaban con el mismo gente que les llevaba ya desde hace muchísimos años. La operación que comentaba Elena, si no es por Gil Marín, se hace lo de Joe Félix y Griezmann. ¿Ah, sí? Porque el Barça tenía el ok del Cholo Simeone. Sí, pero... O sea, el Cholo levantó el pulgar y fue Gil Marín el que dijo, no, esa operación no se puede hacer. Jorge Méndez sabe que si no le llega a Gil Marín con una oferta más de 127 millones, que es lo que le costó a Madrid. Más de 127. O sea, no hay... Ese wifi, su dire. No hay nada que... Ese wifi. ¿Eh? No hay nada que no falla. El Barça no tiene... El Barça está arruinado, pero el wifi lo pagamos. Pero tiene wifi. Las palomas se cagan en las planchas, pero di wifi. A mí me contaron que creo que fue el verano pasado. Hubo una reunión, creo que estuvo también Deco, la Porta Méndez. Creo que con Deco también. Que Méndez empezó a... Le sacó como la venta a domicilio. Le sacó todo el catálogo a la Porta y le decía, mira, cancelo, mira este, mira a Joe Félix. Y que la Porta le decía, Jorge, si es que a mí me encantaría, pero que no, de verdad que no podemos. Y seguía insistiendo. Y una persona que estuvo en esa reunión me decía que fue un momento como muy violento porque decía, pero mira este, mira, lo hacemos así. Y decía, Jorge, de verdad, si a mí me encantaría, pero que no podemos. No, y aparte, lo que dice Mario es así, porque Deco también está presente en muchas reuniones. De hecho, si el Barça quiere intentar fichar a Rafinha del Leeds es por Deco. Es porque es su representante y porque intentaría presionar en este sentido. Lo que pasa es que cuesta 50 kilos. O sea, que está muy bien decir, tienes dos jugadores a la carta, pero claro, la carta está muy bien. Cuando tú vas a un restaurante de menú 20 euros, pues seguramente si estás, si ganas un sueldo medio lo puedes pagar. Pero claro, cuando vas a una estrella Michelin, la carta, ojo, tienes que mirarla con mucho ojo. Y es lo que le pasa al Barça, que está muy bien que Méndez le ofrezca todo, pero no puede hacer absolutamente nada. Pregunta que os hago a los cuatro. ¿Creéis que esta ruptura del pacto de no agresión terminará afectando a algún jugador? O sea, que el Madrid tocará a alguien del Atlético, o el Atlético a alguien del Madrid. O sea, que terminará afectando a las primeras plantillas. Hombre, yo creo que ya una vez que se abra la veda, es una excusa perfecta. O sea, si al Madrid le interesa a alguien, estoy seguro. Y no veo lo que comentaba un poco antes David, que es que para el Real Madrid, intentando no faltar a nadie, tenía mucho más que perder que ganar. Porque si Cerezo o Gil Marín quieren ahora a Vinicius, pues vale. Y yo quiero estar esta noche en las Maldivas, pero no puedo. En cambio, el Real Madrid sí que tiene un mayor músculo económico como para afrontar una operación que pueda hacerle daño al Atlético. Y si se pusiese alguien a tiro y cuadrase a nivel deportivo, yo creo que el Real Madrid sí que daría el paso si se termina de romper a todos los niveles de esta relación. ¿Qué os parece a los demás? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Porque Florentino siempre se cuida mucho de intentar mantener buenas relaciones con los clubes, con el Atlético, con el Barcelona. En el caso de Tío Hernández, al final le pagó más dinero de la cláusula. O sea, yo veo difícil que el Madrid se lance a por un jugador del Atlético de Madrid, del primer equipo. Y en esta situación, Carlos, no sé si sabéis algo, también puede influir el asunto de la Superliga para tensar las relaciones, porque el Atlético, a través de Gil Marín, también se ha despegado bastante del proyecto, ¿no? Yo creo que puede ser otro factor importante. Sí, 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 sí. De hecho, el Atleti al principio era uno de los aliados con los que contaba Florentino cuando impulsa el proyecto y se llevó un chasco grande cuando vio que el Atleti se bajaba en mitad de la crisis. Claro. Y segunda pregunta que os hago a los cuatro. Helen, cuando te tengas que irme, dímelo, que te ibas a la 1 y 10. ¿Quieres decir algo más? Sí. Bueno, no, hazme la pregunta y me voy. Estamos aquí cocinando cositas para esta noche. Pergeñando, eso es una palabra muy del chaleco. Pergeñando, sí, yo creo que molará. ¿Gabriel Jesús es un futbolista para el Real Madrid? ¿Lo ficharíais? ¿Os convence? Esta información que firma Mario Cortegana hoy en marca. Yo creo que no es Mbappé a nivel de talento y a nivel de marketing, que es muy importante ahora no solo fichar un buen jugador, sino también fichar un jugador que ayuda a crecer a tu marca, a tu club, ¿no? Y ayuda a generar ingresos, como Kylian Mbappé, que seguramente es uno de los que más factura en venta de camisetas, etc. Yo creo que sí que es un buen jugador y que puede sumar en el Real Madrid, que le puede dar minutos de descanso y puede tener minutos de calidad en la delantera, Benzema y aparte se ha formado con un gran entrenador. Así que yo creo que sí, que sería un buen refuerzo. De 50 kilos me parece que es un precio asequible para un Madrid que tiene la economía saneada. Si una cosa están haciendo bien es que la economía la tienen saneada y la masa salarial está en 400 kilos en 160 menos que el Barça, que es el objetivo que quiere alcanzar el Barça, estar en la misma masa salarial que el Real Madrid. Lo dijo el otro día el vicepresidente económico, Eduardo Romeo. Genente, dejo que te vayas a pergeñar. Lewandowski, ¿sabemos algo? Lo último. Sí, Lewandowski. A ver, ayer dijo lo que dijo Lewandowski. Ya conté anoche en el partidazo y la semana pasada que su persona de confianza, su mano derecha de Lewandowski, me sigue diciendo cada día que Lewandowski cree que el Bayern acabará cediendo, que Lewandowski va a seguir con esta estrategia de presión y desgaste prácticamente diaria, que es una estrategia consensuada con una persona de su confianza, que Lewandowski espera incluso estar en la gira del Barça en Estados Unidos, nos vamos el 19 de julio, y que Lewandowski si sale del Bayern y está montando toda esta estrategia es porque solo quiere ir al Barça. No ha hablado solo una vez con Xavi, ha hablado varias veces con Xavi y le seduce esta nueva aventura en el Camp Nou. Para él es un reto e incluso gente de su entorno me decía que ya a ver qué hay en Barcelona para el verano y ya están con la cabeza en Barcelona porque ellos creen que se puede hacer. Y en el Barça lo que me dicen es que dinero para fichar, para acometer ese traspaso existe. Lo que pasa es que ahora mismo en esta situación no se podría inscribir al jugador, que es lo que pasa con Christensen y que sí. Pero que creen que una vez se activen las palancas, vendan los activos, se podría fichar a Lewandowski porque también evidentemente van a dar salida a futbolistas. ¿Qué hace David? Ah, lo de los cuatro de Madrid, qué sinvergüenza, qué sinvergüenza. El día que le metió otro de Madrid. Helen, te mandamos un beso a todos. Un beso a los cuatro. Chao. A mí me pone bastante Lewandowski. Hombre, es que Lewandowski es... No, pero ojo. A mí me parece... A mí también, pero para el Madrid. Ahí está el tema, claro. Ahí está el tema. A mí lo que me flipa es que un jugador como Lewandowski esté armando, la que está armando, por ir a este Barça. O sea, me parece que dice mucho de lo que es la imagen de marca del Barcelona para que en una época... O sea, que un jugador así pueda estar, como le pasó a Ferran, por ejemplo, pero con lo que es Lewandowski, que a lo mejor después de muchas idas y venidas firma por el Barça y tiene que esperar para saber incluso si puede ser inscrito, como le va a pasar o le está pasando a Kessier y a Christensen, Me deja flipar con la de opciones que podría tener. Es verdad, es verdad. Una estrella del fútbol mundial, ¿eh? Yo tengo la sensación de que no se va a hacer la operación al final. ¡No! Pero sígueme... Yo creo que al final no se va a hacer porque tampoco las palancas esas de las narices que nos vienen pregonando y contando no se acaban de activar nunca. Y Lewandowski es un fichaje muy importante. Verá que tiene la edad que tiene, que a lo mejor tú le puedes decir, oye, que yo tengo unos problemas, no te puedo dar lo que tú mereces, pero en vez de dos te doy tres años, que seguramente el Bayern de Múnich jamás de la vida le daría un contrato de tres años a un jugador de la edad de Lewandowski. Pero sí que tengo la sensación de que él más no puede hacer. Es decir, el problema va a ser cuando el Bayern de Múnich le diga, venga, perfecto, te dejamos salir, pero no gratis. ¿Y cuánto le va a pedir? Yo creo que todo lo que pase en los 20 millones de euros es una locura para el Barcelona. Pero es que aparte, otra cosa que a mí me alucina es que el Bayern vaya a dejar salir a Lewandowski porque se hablaba de 30 o 40 millones que seguramente no sean asumibles por el Barcelona. Y yo con un jugador que te da el techo que te da Lewandowski, que es el que te hace ser candidato a la Champions, por un año 30 o 40 millones con la economía que tiene el Bayern, yo no le dejaba salir. Que se enfade todo lo que quiera, que juegue, que marque goles e intentar convencerle de una última renovación. Oye, voy a despedir ya a los tres. ¿Sabemos algo nuevo de Chouameni? Que parecía que se calentaba, se enfriaba el Madrid. Chouameni o Chouameni, ¿cómo se pronuncia eso? Dijo el otro día Melchor Ruiz. Melchor, ¿cómo dices? Pero no está muy atinado, porque a mí Pablo Polo me dijo que Melchor no tiene el mejor, la mejor pronunciación del mundo. El otro día dijo... El PSG se lo inventa, y lo de Cuctua. El otro día dijo Oglian Chouameni. Y yo dije, yo diría que Chouameni, pero como dijo el Chouameni, digo, bueno, yo me la trago esta y ya lo miraré en una aplicación que tengo aquí para mirar los nombres. Yo si David no lo dice cantando, no me vale. En Barcelona se le llama Chouameni. Y sí. Son CH. ¿Qué sabéis, Carpio Cortegana? Dale, Mario. Nada, bueno. Nuestra información desde un poco la semana pasada es que los clubes están intentando acercar posturas en unas cifras que van a rondar los 80 millones más variables. Ahí va a estar un poco la cosa. El Real Madrid, esas cantidades, sabían que eran inalcanzables cuando estaba metido de lleno en la operación Mbappé. Por eso era muy pesimista con el fichaje de Chouameni. Una vez que se cae lo de Mbappé, se convierte el centrocampista en prioridad. Y el Madrid sabe que en su día que le costaba pensar en dar unos 60 millones y que sabía que por eso se lo llevaba la Premier o incluso el PSG. Ha tenido que apretar. Y están un poco viendo cómo articular las variables que podían ser alrededor de 20 millones. Y también un tema que contaron Rodrigo Faez, Moisés Llorens y siempre se me olvida, joder. Laurien Julens. No sé. Bueno, un periodista también francés muy bueno de ESPN en Francia. Que es el tema de las comisiones porque la hacienda española considera el Principado de Mónaco un paraíso fiscal. Y entonces con el precedente de James pues ahí hay una cantidad que hay que acordar quién la tendría que pagar. Y según nuestra información en esas llevan pues prácticamente una semana intentando acercar posturas y que el asunto está en su recta final. Vale. Resumiendo, que lo que el Madrid no estaba dispuesto a pagar cuando creía que tenía a Mbappé en el bolsillo que era más de 60 millones ahora saben que o se arrasca en el bolsillo y pagan más para conseguir al jugador o al jugador si era otro club. Yo creo que va a acabar en el Madrid pero le va a salir más caro. Y en el Madrid eran conscientes de que por 60 millones no iban a conseguir al futbolista. Son cantidades de todas formas. Yo le he visto jugar poquísimo. A mí me dicen que es buenísimo, que tiene muchísimo futuro y tal. Joder, pero es que estás hablando de 80 millones, 80 más 20. Y no es un goleador porque si dijeras bueno, pero es que en dos temporadas es Haaland que lleva... Pero ¿tiene cómic este? ¿Tiene cómic o no? Tú sí que tienes cómic. Tienes un personaje. ¿Qué bien te ha venido Mbappé, Sánchez? ¿Qué bien te ha venido Mbappé? Nos ha salvado la temporada. Mbappé nos ha salvado... La Mari, la santa madre de Mbappé nos ha salvado la temporada, macho. La Champions del Barça. No tengáis ninguna duda. Yo porque estoy en Madrid si no voy a Canaletas. Yo ese día hubiese ido a Canaletas. Nunca he disfrutado desde mi tercera paternidad, nunca he disfrutado tanto como el día de autos. Hostia, qué maravilla. Cuando me salta la alarma aquella de Mario digo, hostia. Cuando lo veo, digo, voy a esperar dos minutos porque con el Madrid no te puedes fiar. Hay que esperar siempre dos minutos. Para que no remontes. Para que no remontes. No entendiste el puro, ¿no? Aprendiste de lo de la noche del TV. Dije, dos minutitos. Dejé el móvil cargando y cuando ya vi que la gente se desataba dije, hostia. Y el día que te... El día que te salió la mano. Mi hijo ha ido en el último mes y medio dos veces a París. La de la final de la Champions y a Euro Disney. Porque quiero que mi hijo se empape de la cultura parisina. Es que quiero que sea francés, mi hijo. Gracias a la Mari. Ha hecho más la Mari por Francia de lo que ha hecho Macron y Sarkozy en los últimos 15 años. El día de aviso. Es que te doy una cosa y te lo digo de verdad. Si el Madrid llega a firmar a Mbappé de las próximas 10 Champions mínimo 5 caen del lado de Madrid. Mínimo. Porque hay que reconocer que ese tipo por mucho que Benzema haya hecho un temporada ni merezca el Balón de Oro que lo merece Benzema está muy lejos de lo que es Mbappé. Para mí. Porque ahora nos quedamos con la remontada al Madrid. Bueno, no sé si muy lejos pero yo estoy de acuerdo contigo. Si analizamos Mbappé me parece el mejor jugador del mundo en un equipo que no es el mejor equipo del mundo. Pero vamos, que en el Real Madrid hubiese hecho cosas parecidas a las que ha hecho Benzema esta misma temporada con este equipo tengo muy pocas dudas. Por cierto, que están saliendo noticias desde París de que el entorno de Messi y de Neymar ven con bueno, con un poco de 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 hartazgo todas estas estos elogios que ha habido desde el club desde el PSG. No embarres, Carpio, no embarres. No. Y dices joder. ¿Qué? Que no embarres el de no me embarres a mi Leo Messi. Hay miedo para el debate lo he dicho a raíz de lo que has dicho tú es verdad en esa eliminatoria en esa eliminatoria el papel de Messi y el de Neymar fue totalmente secundario. Cierto. Bueno, el de Messi el de Messi protagonista pero para mal con ese penalti que le para Courtois que ahí eso podría haber cambiado la eliminatoria y totalmente de acuerdo con Carlos quiero ver cómo se gestiona este año la temporada en el PSG porque todo lo que circula en Francia y todo lo que ha llegado aquí es todo el poder que va a tener Mbappé que va a ser muchísimo y más con la llegada de Luis Campos que su padre futbolístico pero claro los futbolistas es la especie con más ego más incluso que los periodistas y eso se va a notar y eso se va a notar en el vestuario o sea ya a nivel deportivo el ver cómo todos los elogios y que fuese iban para Mbappé después de la eliminatoria contra el Madrid que fuese el único jugador que no ha sido pitado en el Parque de los Príncipes eso a Neymar y a Messi les duele porque Neymar y Messi no ven su versión actual se siguen pensando que son pues uno el ganador de 80 balones de oros y Neymar el heredero que está ahí y que va a ser la siguiente gran cosa del mundo del fútbol y eso no lo saben ver y ahora cuando han visto la pasta que le han puesto como todo esto de que si el emir que si Macron que si le han dado las llaves del club eso va a doler y Messi que ha estado siempre en la carrera del balón de oro de hecho ganó el de la temporada pasada sabe lo trabajando por el próximo año claro y tiene esa sensibilidad de que cualquier frase que todo se mide muchísimo y esto de decir el otro día que el balón de oro tiene que ser para Benzema ya te digo yo que eso puede hacer mucho daño y que creo que va tirado con bala independientemente de que tenga razón o sea nadie en el Barça nadie en el Barça si hubiese atrevido a decir algo así en la mejor temporada de Cristiano Ronaldo estando Messi y eso en Mbappé esa frase de Messi se la puede tomar como una afrenta también de joder yo me veo para el balón de oro también y llega un compañero mío de equipo y dice que se lo merece Benzema o sea que cuidado con esa convivencia de egos y de estrellas que el proyecto del PSG entraña muchos riesgos en ese sentido es verdad chicos me lo he pasado muy bien os lo agradezco mucho os lo agradezco mucho este ratito a Mario claro que no está muy bien pero bueno bueno te he aguantado que bastante hago que no es poco que no es poco es verdad a cortegana le veo mañana y con vosotros voy hablando a ver cuando os atraco ¿vale? el día que entre a David una alerta con la renovación de Dembélé hacemos un programa especial esa es la que le va a gustar esa es buena esa es buena pues ese día os espero pero os espero antes también un abrazo para los tres bueno chao que le va a gustar que le va a gustar